Sensei Lidia presenta Este programa es presentado por Dove Tono Uniforme Ay no Susana, fíjate que no está todo bien Como que siento que ya van a llegar los invitados y algo le falta al Pinky Room No sé, como que falta como un trin, ¿no crees? ¡Guau Susana! ¡Claro! Plej es el experto para regresar a la vida nuestros muebles Hay un pledge para cada superficie de nuestro hogar Y en mi caso para cada mueble del Pinky Room Porque todo lo que ven aquí tiene un valor súper especial Y tienen muchos recuerdos de los increíbles momentos que hemos compartido con nuestros invitados Por eso yo los cuido con mi pledge ¡Mmm! ¡Listo Susana! Todo estuvo súper fácil y todo quedó súper limpio y con un aroma deli Ahora sí podemos recibir a nuestros invitados Gracias Susana por ayudarme Y Pinky Lovers, denle brillo y protección a sus muebles para que luzcan como nuevos por mucho más tiempo Y recuerden, todo lo que amas, cuídalo con pledge ¡Tri! Ay Susana, ahora sí vamos a apurarnos Vamos por el palomismo Yo soy Pinky Girl, soy quien quiero ser Passionista, look de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ver, tú lo puedes ser Protagonista, siempre sé tú misma Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Modelo, actriz, conductora y presentadora originaria de Monterrey, se dio a conocer en los noventas en un comercial que proyectó tanto su belleza como su carrera actoral, formando parte de varias telenovelas como Palabra de Mujer, La Madrastra y Sin Pecado Concebido, entre otras producciones. Ha sobresalido por sus coberturas en Televisa Deportes como en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010, Londres en 2012 y Rusia en 2018. Como conductora, trabajó en los premios TV y novelas Big Brother y recientemente en el reto Cuatro Elementos. Fue productora de Las Hijas de la Madre Tierra junto a Yolanda Andrade desde el 2007 y juntas conduce en el programa de Unicable Mojo, ahora titulado Montse y Joe. Fabiola Campomanes, actriz, conductora y empresaria nacida en la Ciudad de México, hizo su debut actoral en 1993 y desde entonces ha participado en múltiples telenovelas como Duelo de Pasiones, Diario de un Gigoló, Las Tontas no van al Cielo, El Juego de las Llaves, Teresa, entre otras grandes producciones. Su gran talento le valió nominaciones en los MTV Movie Awards y los premios TV y novelas. Fue portada de la edición latina de la popular revista Playboy. Interpretó a Bárbara Cuevas en la famosa producción de Amazon Prime, El Juego de las Llaves. Destacó en Realities con su participación en Big Brother VIP y recientemente concursó en la edición 2023 de MasterChef Celebrity. Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise y miren que estoy muy feliz porque estoy con dos mujeres bien fregonas, bien chingonas, que la verdad admiro muchísimo, he seguido su carrera durante muchísimos años y de verdad empezar el año de esta manera me llena de mucho orgullo. Este 2024 viene con mucha abundancia y muchas cosas increíbles, pero también con todo el expertise de dos personas, de verdad dos mujeres que han trabajado durante tantos años que mis respetos la verdad. Así que no les voy a decir más, con ustedes el día de hoy tenemos a Monserrato Oliver, un aplauso. ¡Qué gusto! ¡Y Fabiola Campomar! ¡Y a la pequeña Olivia! ¡Exacto! ¡Oli que viene, su patita viene lastimada, pero... Queda rota la patita, por eso le cubrimos el yeso con su regalito. Oli viene ya con su patita y todo, rosita y toda la cosa, o sea, se vino muy ad hoc al programa, así que gracias por venir, pequeña, bellosa. Ella feliz. Oigan, pues vamos a ver este Pinky Drink que preparé para ustedes. Pinky Drink Pinky Lovers, el día de hoy les tengo un Pinky Drink muy floral, muy delicioso y se llama Pinky Flower. Y aquí les van los ingredientes. Vamos a necesitar hielos, una onza de tequila, una onza de jarabe natural, jugo de toronja, agua mineral y para decorar una rodaja de limón, unas florecitas. Y en esta ocasión preparé unos hielos diferentes, unos hielos especiales con unos moldes redondos y adentro les puse unas florecitas comestibles para darle un toque diferente a nuestro Pinky Drink. Y ahora sí, aquí les va la preparación. En nuestro vaso vamos a colocar nuestros hielitos, que de verdad están muy hermosos, vean qué bonitos así unas esferitas. Después vamos a colocar nuestro tequila, nuestro jugo de toronja, nuestra agua mineral y nuestro jarabe natural. Vamos a revolver un poquito. ¡Vean qué bonitos los hielos! Y para decorar vamos a poner una rodajita de limón y yo le voy a poner una florecita para darle un toque más especial. ¡Y listo! Aquí tenemos el Pinky Flower. ¡Disfrútalo! Pinky Tip Pinky Lovers, les tengo un Pinky Tip increíble. Yo sé que el propósito de este 20 y 24 es cuidarse y yo les tengo un aliado súper eficaz y es mi Docton Uniforme Orquídeas, que está increíble. Yo me uní el año pasado al reto de 21 días y noté un cambio increíble en mis axilas. Es lo máximo porque tiene un cuarto de crema humectante, vitamina E y muchos ingredientes que ayudan al cuidado de la piel de mis axilas. Recomiendo que empiecen el reto y en 21 días notarán que previene y reduce las manchas. Además te da una protección de 72 horas. Ya verán que sus axilas se lo van a agradecer. ¡Besos! ¡Ay, qué bonita unicornio! Oigan, pues Susana Unicornia se las presentó. Ella es parte de Pinky Promise. ¡Ay, qué bonita! Gracias. Lo que quieran pedir en el programa, lo que necesiten, ella va a estar aquí a cargo de todo. Wish you everything I do. Wish you, wish you, wish you, wish you. Les va a estar sirviendo trayitos y lo que necesiten. ¡Salud! Oigan, qué increíble iniciar el año de esta forma con ustedes. Ya, o sea, de verdad llevaba pidiéndolas mucho. ¡Hombre, que sí nos sirven! ¡Fuerte! Tiene manita pesada. Tiene la manita bien pesada. Sí, tiene la manita pesada. Ese cuerno. Ya como vuela. Ese cuerno anda muy fuerte. Oigan, a ver. ¡Ay, cómo! ¿Cómo inician el año? O sea, ¿cómo se sienten? Más bien, ¿cómo terminaron el 2023? Yo terminé el 2023, gracias a Dios, con muchísimo trabajo. De hecho, decía yo, o sea, voy a llegar al 24 así. O sea, sin comprar regalos, sin nada, porque gracias a Dios he tenido mucho trabajo. Tuve mucho trabajo a fin de año. Entonces, agradeciendo a Dios, a la Virgen, al universo de que tuve mucho trabajo. Lo cerré muy bien, muy contenta. Con salud y contenta. Fíjate que el 2023 para mí fue como de muchos ajustes emocionales y, ¡ay! Como que estuvo complicado. La parte emocional. Sí, pero creo que lo cerré bien. Gracias a Dios. En paz, porque no estaba en paz. ¡Ay, qué fuerte! Eso es básico. Es de las cosas más difíciles, ¿no? Tener paz en tu vida. Sí. Yo últimamente no tengo mucha paz. ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Pero qué tal el paz, paz? A lo mejor te puedo ayudar. No, ahorita platicamos del paz, paz, paz. Ay, de ese paz me hace falta, fíjate. Ahora que lo dicen. No. Ahorita me cuentas. Proponernos el 2024 más paz, paz, paz. Más paz, paz y menos paz. Totalmente. ¿Pari tú? No, a mí sí, yo sí tengo mucha paz, paz, paz. Creo que es parte de una vida muy saludable, tener mucho paz, paz, paz. O sea, creo que te alegra en todos los aspectos. Tener una vida sexual plena y activa es, yo creo que es una alegría. Es una alegría. Pero tener el tiempo de hacerlo es complicado o no? Pero siempre se busca uno el tiempo, ¿no? Para eso siempre hay tiempo. Lo bueno es que hay baños por todos lados. Pero se busca uno el tiempo, ¿no? Si estás con alguien, se busca uno el tiempo. Y creo que también eso es bien importante, darse el tiempo para también disfrutar a su pareja, para también vivir esas cosas. Y pues, no sé, yo sí. Empiezas el año, ¿cerraste bien el 2023? Cerré muy bien el 2023. Cerré, fue un año muy... Pues de muchos retos, pero también de cumplir, de cumplir sueños, de cumplir cosas que tenía ganas de hacer. Y el 2023 inicié un, emprendí un nuevo negocio que no es, para mí no es un negocio como tal, sino realmente fue, yo buscaba algo que me apasionara, más o menos igual que la actuación, ¿no? Para mí la actuación ha sido todo y ha sido mi gran pasión. Pero pensé que nada me iba a satisfacer y a llenar de esa forma. Y encontré, encontré mi práctica de practicar yoga y estar en ese camino y ahora estar como instructora de yoga me hace tan feliz. Y eso fue lo que emprendí el 2023. Y un estudio de yoga. Y está increíble. Ah, o sea, tienes el estudio de yoga. Tienes el estudio de yoga en Polanco y además no es nada más yoga. También hace ceremonias de cacao, de té, de muchas cosas bien padres. A ver, todos los detalles, Fabi. A ver, ¿dónde está? ¿Dirección? Está en Horacio 632, ahí en Polanco. ¿Se llama? Se llama Genko Wellness Center. Genko Wellness Center. Genko significa, Genko es una palabra en japonés que significa un cambio transformador en el cual ya no hay posibilidad de retorno al estado inicial. ¡Guau! ¡Qué fregón! ¡Guau! Pinky Lovers, tenemos que ir ya, me urge. Sí, oye, ¿y saben qué? Que yo, hace cuenta, uno dice, ay, yoga. Yoga, ¿qué ejercicio es? No manches. O sea, como que uno quiere estar corriendo, quieres hacer pesas, quieres, te metes a, no sé, a TRX, te metes a... Circuitos y no sé qué tantas cosas. Ya sabes, a todas esas cosas locas que han salido. Comando y... Comando, todo ese rollo. Y te juro que yo creo que lo que más te puede servir para que tengas una larga vida con todas tus, o sea, moviéndote bien y todo. No, moviéndote bien. Nunca nos estiramos. Yo no me estiro cuando voy al gimnasio malamente. Y el yoga te ayuda a que de verdad tengas más movilidad y no te entumas. Y más para la gente que ya nos estamos haciendo más grandecitas. Ya ven que luego, ¿verdad? La gente mayor se entume. Sí, sí, sí. Bueno, todavía no somos tan mayores, pero más vale prevenir que lamentar. Yo ya me entumo y tengo 39, o sea, eso está muy mal. Más vale prevenir que lamentar. Pero también siento que, a ver, yoga también tiene mucho que ver con la parte del equilibrio y con la parte espiritual también, ¿no? Meditación y todo. Pues es que a mí me parece que es una de las prácticas más completas que hay. Hay muchos distintos tipos de yoga, pero yo creo que lo que decimos muchos de los instructores de yoga es yoga no es lo que experimentas en el tapete, sino cómo te comportas fuera de él, ¿no? Y creo que es por eso que esta práctica te lleva a un autoconocimiento de tus pensamientos y de tu cuerpo que la verdad es de mucho beneficio para cualquier ser humano. Porque efectivamente está como conectado, como somos los seres humanos, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, ahí lo puedes experimentar. Sí, muy enriquecedor. Sí. Vamos a ir, por supuesto, nuevamente repite cómo se llama, Fabi. Genco Wellness Center, ahí en la calle de Horacio 632, en Polanco. ¿Y eres única socia de este...? Con mi hija. No, Sofí, su hija. ¡Ah, con tu hija! Y su hija tiene un cuerpazo y no sabes qué, el otro día me hizo llorar. Sí, tiene cuerpazo, pero yo no sabía que eran socias. Me hizo llorar por el cuerpazo. No, 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 me hizo llorar porque yo la conozco a Sofí desde que estaba chiquita, pues conozco a Fabiola desde hace muchos, muchos años. Sofí tenía tres, cuatro años y era una niñita que, me acuerdo, que estaba ahí vestida como de, con un disfraz de amarillo. Ay, se trauma de Blancanieves. Blancanieves, perdón. Odiaba el vestido de Blancanieves. Sí, me chocaba ese vestido. ¿Por qué? Ella no se lo quería quitar, pero pues bueno, las niñas son así. Sí, las niñas no sueltan un disfraz. Esa niña, no sé, cambia el vestido. De amarillo. Escoge otra princesa, le decía yo. Escoge otra princesa. Y de repente la niñita esa me estaba dando clase de yoga y no sabes todo lo que hablaba y todo lo que decía y todo lo inspirador que fue, todo lo que decía. Y dije yo, me dio sentimiento. Bueno, pues muy bien, bravo por el gran, gran lugar de yoga. Vayamos a visitar este lugar. A ver, siempre hay un título del programa y en esta ocasión se llama El Club de las Pinky Lagartonas. ¡Pinky Lagartonas! Yo este día me estoy incluyendo en su relajo de lagartonas. Quiero que me cuenten de dónde nace este show de lagartonas. O sea, todo este, digo show porque ha sido todo un show. O sea, de verdad es muy famoso este grupo de amigas. Ajá. Se hizo muy famoso. ¿Cómo nace? ¿Quiénes conforman el grupo? ¿Tienen un WhatsApp? Mira, eso inició hace... Muchos. Hace muchos años en un viaje que hicimos a Las Vegas. Éramos Yolanda y Monse. Ajá. Tenían ya su programa. De las hijas de la mamá. Y donde siempre grababa. Entonces... Traíamos la camarita. Traíamos la camarita. Sí, me acuerdo. Fueron las primeras youtubers sin que existiera. Fueron pioneras. De hecho, sí fueron pioneras de todo esto. Ajá. No existían las redes. Y su camarita traía la pantallita así. Sí, 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 sí. Fue perfecto. ¿Qué pasa? Entonces, también, fuimos a grabar. Fuimos a las gasolineras. Y yo grababa. Nosotros grababa. Yolanda o yo. Y ustedes editaban y ustedes todo. Hacemos todo. Creadoras de contenido reales, ¿eh? Reales. Pues, en ese entonces, llevaban su camarita. Y decidimos hacer este viaje a Las Vegas. Obviamente, para realizar este viaje a Las Vegas, pues, ¿qué hacíamos? Primero, echarnos un drink, ¿no? Para allá volar. Ahora sí que para volarnos. Y luego, para allá llegar. Estar ahí. Nos la pasamos increíble. Pero entonces, ya veníamos bajando del aeropuerto. Y de repente, vemos que ponen esta estatua como... Hay varios lagartos ahí. Sí, pero eran como... Son como lagartos. Son como entre dinosaurios. Los que están ahí en Las Vegas. En Las Vegas, sí. En el aeropuerto. Y de repente, no sé por qué, bajando la escalera eléctrica, pues, se va a hacer el viaje de las... ¡Lagartones así! Y todas ahí con el animalejo ese. Nos pusimos así. ¿Tienen foto de eso? Tenemos foto. ¿No la pueden mandar para ponerla aquí abajo? La voy a buscar porque yo la he de tener. ¿Seguramente en Instagram? ¿En Facebook? Seguramente está. Pero yo se las busco. Entonces, cada vez que decíamos lagartonas... Era tirarnos al piso. Era nuestro juego. En ese viaje. Era tirarnos al piso y ponernos... Decías lagartonas y era... Entonces, era lo más divertido. Era horrible porque ya estábamos arregladas para la noche. Obviamente, ya estábamos todas guapas. Y todo para salir. Y a alguien se le ocurrió decir lagartonas en el elevador, que no cabía. No, mami. Ahí estamos todas. Y lo tenías que hacer delante de todo mundo. Y tenías que ponerte así. Y la gente voltear así de... ¿Qué les pasa, no? Y de ahí... Es que siempre nos hemos divertido mucho. La verdad es que es una amistad muy bonita. Nos han corrido de lugares. ¿Te acuerdas? Sí, güey. ¿Te acuerdas? ¿Cómo, por ejemplo, de qué lugar? Ah, de un lugar en Los Ángeles. ¿En Vegas? No, en Los Ángeles. Pero porque se pasaron de horario. Traeció en otra lagartona que no era oficialmente, pero que también... Pero es que nos estábamos portando... Pésimo. Pues es que estábamos muy divertidos. Nos divertíamos mucho. Muchísimo. La verdad. Y eran, o sea, eran como un grupo de... Que todas eran entronas, la verdad. Sí. Y aparte, lo extraño es que era el grupo de mujeres que no son gays. O sea, habíamos nada más dos que éramos. Pero era... Venían los chavos y se querían unir porque nos estábamos divertiendo mucho. Y todas... O sea, ni siquiera yo. Les decían, no, no, esperen. No, gracias. La estamos pasando padre. Sí, porque la estamos pasando tan padre que decíamos, no, hombre, que no nos vengan a romper acá con nosotros. Exacto. La madrita. Pero ¿quiénes estaban ese día en Vegas? Las originales. O sea, realmente las originales. Eran Monse, Yolanda. Monse, Yolanda, Kate, Roxana y yo. Esas son las lagartonas originales. Y luego ya después estuvo... No, ya... Después estuvo Bárbara. Se unió Bárbara. Bárbara Coppel. Y ya. Y ya fue la única. Fue la única que se unió al final. Que se agregó. Sí. Sí, pues sí. La uniste. La uniste. Ay, le mando un beso, claro que sí. Sí, sí pasa. Yo la conozco y me dice muy bien. Sí. Oye, y más de 30 años de amistad. Más de 30 años. O sea, realmente son de las que se hablan seguido. O sea, más allá de las lagartonas del desmadre y todo. O sea, ¿realmente sí conviven en el año? Sí, sí. O sea, Monse y yo, por ejemplo, sí. Sí. Monse y yo nos hablamos. Nos hablamos. A lo mejor no convivimos tanto como antes. Porque también pasan entre el trabajo, las relaciones personales. Eso también te aleja mucho. Sí. Malamente, porque antes cuidábamos mucho el que estuviéramos con quien estuviéramos. Nos dábamos ese tiempo para vernos, para viajar. Pero bueno, la vida también se encarga de que de pronto vas creciendo, vas queriendo otras cosas y te vas separando. Y tampoco es. Pero siempre es, o sea, aunque no nos veamos, siempre que nos vemos, nos vemos como si fuera ayer. Como si fuera ayer. Sí. Sí. Yo, la verdad, quiero mucho a la Tikitiki, la adoro, adoro a Yolanda, a Kate la adoro también y a Roxana. Desafortunadamente hubo ahí unas cositas en el grupo que no estamos ahorita tan unidas como antes, en ciertos aspectos o algunas que otras, más bien. Pero... O sea, como que se dividió el grupo, dices. Pues, sí, se dejó, como dice Fabiola, más bien se dejó de... Pero yo creo que, yo creo que, o sea... Dejamos la tradición de juntarnos a viajar y de juntarnos las cinco. Y de que realmente nos importara lo que está pasando a la otra. Pero también algo que, o sea, no lo digo porque estemos en un programa y porque nos estén grabando, la verdad no, pero creo que si alguna estuviera en necesidad de la otra, creo que todas sabemos. Creo que todas sabemos el cariño, el respeto y la admiración que tenemos todas para hacia todas. Por ejemplo, nos podemos enojar. Hay épocas como hermanas y amigas, ¿no? Lo mejor en un momento estaban enojadas dos, ¿no? Pero no quiere decir que todas nos enojemos. Se enojaron dos, como en tu grupo a lo mejor. Están enojadas, pero se enferma una y la otra ya está preguntándonos a nosotros cómo está. Entonces... Sí, o sea, eventualmente te vas a enterar. Estamos enojadas, pero no estamos enojadas. Yo sí siento y yo creo fervientemente que nuestra amistad de las lagartonas va a vencer cualquier situación y vamos a salir avantes hasta que estemos bien viejitas y en el velorio vamos a estar ahí todas. Llorando por pendejas. En el velorio de quién? Pero que el mío no. Por ejemplo. Pero que el mío no se le va a dar. No, 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 velorio de nadie. En el mío van a ir a llorar. No. Estamos hablando, ojo, de que estamos ya en enero. Pero entonces, por ejemplo, si hicieron cena navideña, se reunieron. ¿Quiénes se reunieron? O sea, fue mitad y mitad. Cada quien hizo su cena navideña y nadie invitó a nadie. No intercambio de lagartona. No, yo no hice cena navideña. Claro que hiciste Thanksgiving. Thanksgiving no es navideña. Es lo mismo, porque ya no te vas a quedar. Ya era pavo y más o menos lo mismo. No, Thanksgiving es una que quería ser yaya. Entonces... Y a mí me encanta. Yo este año la hice también. Thanksgiving, Thanksgiving. Navideña, no hice navideña. Ya no sé si voy a hacer. No sé si voy a hacer, pero bueno, vamos a decir que no hice. No, no hicimos cena navideña. No hicimos cena navideña. ¿Y cada quien con sus parejas? No. ¿Tampoco? O sea, no hicieron cena navideña. O sea, ¿no festejaron navidad? Ah, no, sí. Pues yo la pasé en mi ranchito en San Antonio con la mamá de yaya que vino. Yaya, una prima, su esposo y su hijo. Y luego ya en Año Nuevo ya vino mi hermana con sus hijos y toda la familia allá al ranchito. ¿Y tú, Fabiola? Yo con mi mamá, mi tía y mi hija. Y ya. Y ya. O sea, ¿nunca festejan como entre amigas o eso es más de Año Nuevo? Pues yo sí soy como más de Año Nuevo de irme de fiesta y eso. O sea, de festejar con amigos y eso. Pero en Navidad es muy familiar. Ok, vamos a terminar como esta historia de la parte de amistad. O sea, hablando de las lagartonas, pero sí de la amistad y de lo que conlleva entre mujeres trabajar juntas. Lidiar con los egos. Hablar de temas incómodos. Decirles la verdad a la que está al lado que es sumamente difícil. Que hace poco estábamos justo hablando de eso en Moyo. Que es como complejo trabajar con mujeres. Ustedes, siendo amigas, realmente han sido como pues admirando el trabajo de la de al lado, respetándola. O ha habido como cierta envidia. De pronto hay como que egos de, ay, híjole, ya le está yendo mejor a ella que a mí. Yo nunca he tenido eso. Yo jamás he sido envidiosa de mis amigas. La verdad, yo creo que sí las quiero de todo corazón. Porque me da mucho gusto que les vaya bien. Y siempre estoy ahí para apoyarlas en lo que emprendan y quieran hacer. De verdad. O sea, nunca me han dado suelos. Nunca. De toda tu vida, de todos los años que llevas. No, estoy hablando de lagartonas. De otras amigas a lo mejor sí me pongo la celosita. No, por eso. De toda la vida que lleva lagartonas. Sí, no, de toda la vida nunca me han dado. Yo la verdad es que yo tengo, me considero una mujer pro mujer. Yo nunca he tenido ese tema con mujeres. Y de hecho me encanta porque creo que después, o sea, como que han habido situaciones donde mujeres vienen y me cuentan, o sea, se abren conmigo y me cuentan cosas que yo digo, ah, ok. O sea, qué padre. Creo que les puedo dar esa confianza y eso me gusta, ¿sabes? Y si no, eso de tener, creo que andarte comparando con la de al lado, pues no te lleva nada, ¿no? Y entre más rápido lo aprendas, mejor, porque la competencia no es con nadie, es contigo. Prepárate mejor, sé mejor persona. No tienes por qué envidiar lo de al lado, porque además creo que todos como seres humanos buscamos lo mismo y buscamos una realización personal, un amor, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, ¿qué nos hace diferentes? Hay mercado para todos. Exacto. Hay mercado para todos y que entre más ayudas, el karma se te regresa y más. ¿No te ha pasado? A mí sí me ha pasado que entre más ayudo a la gente que lo necesita, mejor me va y me empiezan a dar más trabajo y me empiezan a dar más dinero. Sí, siento que eso es algo muy impresionante. Y ustedes son mujeres muy inspiradoras y creo que está padre como ese mensaje. O sea, tienen siempre como una cámara enfrente. Si bien están actuando, conduciendo, yéndose a mundiales, haciendo series, haciendo cualquier cantidad de cosas del medio del entretenimiento. ¿Qué le pasó? Es que le tocó un punto y es una costilla que tiene rara desde que nació. O sea, no es por la fractura. No, la fractura es la patita. ¿Qué tanto compromiso sienten de inspirar a tantas mujeres que la siguen, que ven su trabajo todo el tiempo? Y que no quiere decir que vienen a ser como el ejemplo a seguir, pero hay muchas mujeres que la siguen. Sabes que yo no vivo pensando en que tengo que ser ejemplo, como que ya así crecí, ya así nací con mi mamá y mi papá y que se los agradezco mucho. Pero en realidad, ¿cómo voy a ser ejemplo si yo todavía no era? No era, no sabía ni qué quería, ni sabía qué, qué, nada. Entonces, yo más que nada he estado como compartiendo mi vida y lo que... No quiere, quiere estar contigo. Perdón, pero si quieren la guardar. No, 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 de ninguna manera. Compartiendo mi vida y todo lo que voy creciendo, en la que la voy regando y lo que voy sintiendo. Yo creo que siempre he sido muy abierta y he compartido lo más que he podido con la gente y yo creo que es la única manera en la cual, con la cual aprendes y, pues, y te relacionas y ves que también que nadie es perfecto. O sea, uno quería, yo antes me acuerdo que quería ser perfecta y quería esto y el otro. Güey, no soy perfecta cero para nada y la he regado 20 mil veces y he tenido que pedir perdón a otras tantas y he aprendido esos guamazos y esos errores. Porque si no aprendes, pues también más pendeja uno, ¿no? Pero y de pronto también ha cambiado mucho los tiempos, o sea, de los noventas para acá, o sea, de todos los trabajos que han hecho y de ahora. La forma de comunicarnos, hace rato lo platicábamos, Monse y yo, de que ya no, o sea, ya es difícil expresarte de la misma forma que te expresabas antes. Y eso no les ha traído como de pronto también como consecuencias o... Sí. Sí, sí y no. No, no me ha traído consecuencias porque gracias a Dios no me he metido en problemas. Pero no quiero herir a nadie por mi forma de expresarme. No lo hago para nada con intención. Pero antes sí, como dices tú, antes podías decir las cosas tal y como eran, si te lo permitían. Y hoy en día te tienes que estar cuidando porque ya no está bien dicho eso y ahora ofendes y ahora ya eres racista, ya eres, discriminaste. Y pues, híjole, también qué horror de, digo, de estarte cuidando cuando, pues, antes le llamabas a las cosas como eran. Exacto. Me explico. Pero también ofendías, eso es una realidad. También había gente que se ofendía. Quizás no, no, no ponía... Pero es que no hay que tomarte la vida tan en serio y que todo creas que es contra ti. Pero al final todos los seres humanos se toman las cosas personales. Es algo que no, que a lo mejor antes uno no reparaba en decir, bueno, digo lo que pienso y tú eras muy libre diciendo lo que piensas. Pero quizás una había, la otra persona se podía ofender y en eso no reparaba uno porque uno vive en su mundo y no es que uno vaya buscando el mal. Exacto. Vaya buscando el mal para nada, pero quizás en el camino uno ofendió a ciertas personas. Entonces, creo que por un lado está bien, creo que hay una, o sea, se, como era así que explotó la paloma y ahora es como que todo está... Todo es muy terrible ahora. Exacto. Entonces, yo creo que también hay que encontrar el balance en eso. Hay que también cuidar, uno aprender a cuidar sus palabras para no herir a nadie. Y quizás también nos hizo como más darnos cuenta que podemos lastimar, ¿sabes? Antes igual y no nos dábamos cuenta. Entonces, yo creo que está bien. Nada más no hay que exagerarlo tanto, ¿no? O sea, no te lo tomes tan personal. Ni tampoco uno tomarse tan personal es que a lo mejor ya no sea correcto. Porque si tú sabes desde tu corazón que no lo estás haciendo para lastimar, tampoco te lo tienes que... Ahora sí que no te queda el saco, ¿sabes? Como decían antes, no, pues si te queda el saco... Póntelo. Pero pues si no... Pues ni hablar. Pues sí, no, no lo hice con ese... De pronto también, tú que estás en la actuación, ¿te ha tocado como tener algún momento como... No, déjamela. ¿Por qué no? ¿Incomodo? Dámela. ¿Por qué no? Que se relaje ahí. ¿Algún momento como incómodo, Fabiola? O sea, de los tiempos que pasaban antes y de toda la trayectoria que llevas en el tema de la actuación. ¿Algo que te haya como sacado de contexto de lo que tú venías como trabajando y de ahora, de estos nuevos tiempos, de esta nueva dinámica digital, las personas, la comunicación como es ahora? Creo que a mí me gusta, a mí me gusta que también con todo este tema del mitú, del feminismo, de todo esto, a mí sí me gusta que se le haya puesto límites a los hombres. A mí me encanta porque las mujeres, desafortunadamente, y en un país como el nuestro, nos enseñaron a callarnos y a que calladitas nos vemos. Por eso, pero a lo que voy es, o sea, a mí sí me gusta porque no sabemos, antes no nos permitíamos poner límites. Y a lo que voy, que me estás preguntando la actuación y eso, pues sí, claro que me gusta, porque antes era mijita ya desde que te hablaba, ¿no? Como mijitas, o sea, te están, de alguna manera te están ninguneando, ¿me entiendes? Y te está diciendo a lo mejor un director, un productor, el mijita, ¿desde dónde viene y cómo está dicho, sabes? Y creo que también, qué bueno que se les pusieron los límites de, a mí no me vas a hablar así, yo te trato con respeto, tú trátame con respeto. A mí no me importan las jerarquías de que tú creas que estás por encima de mí porque estás produciendo. Yo estoy aquí también prestando un servicio como actriz. Entonces, a lo que voy, creo que sí, creo que en eso está muy bien que hayan avanzado los tiempos y que hoy en día no nos tengamos que quedar calladas y que nos podamos defender y decir, hey, no me hables así, nada más el… Sí. Y ya. Con cuidado. Y listo. Y listo. Tú, Monse, sí, Monse también. Sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, sí, el Me Too está cañón, qué bueno que por fin están hablando las mujeres, se están defendiendo porque hubo mucho abuso. O sea, en su momento sufrieron algún tipo de abuso, o sea, digo, no sé qué tipo de abuso. Yo, gracias a Dios, no, pero sí, 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 sí puedes considerar como abuso el que, y yo supongo que tú también lo has de haber vivido alguna vez, que los hombres no te toman en serio, no te tomaban tanto en serio. Era, ay, sí, ya dile, está bonita, que haga, no sé qué, o ahí, sí, ¿sabes? Y no te tomaban en serio cuando tiene uno también, ha estudiado y tiene muchas capacidades y tienes muchos talentos que puedes explotar. Pero pues siempre era prioridad los hombres. Y sí nos ha costado a quienes hemos, nos hemos mantenido y hemos tenido gracias a ustedes y a todo el mundo éxito. Esto ha sido porque hemos estado trabajando todo el tiempo, hemos sido bien disciplinadas y porque nos hemos aguantado y hemos tratado de hacer el doble de trabajo para que nos vean y nos tomen en cuenta. Exacto. Y las güeritas también, o sea, antes decían, no, es las que güeritas tienen mejor oportunidad. Sí, claro que no. Por eso, pero a lo que voy es, a las güeritas también se les ha hecho mucho daño porque dicen, no, esta güerita seguramente es una mensa, no sabe hablar, no sabe hacer esto, o sea, siempre ha existido eso. Y en nuestro medio, o sea, muchísimo más. Entonces, yo sí, yo sí siento que en algunos momentos, o sea, fui violentada porque así se, pues no, o sea. Sí, violentada de alguna forma. De alguna forma, entonces. Sí, ese sería el término. Creo que, creo que muy bien, creo que en eso que estamos avanzando, creo que muy bien y creo que la única manera de, para mí, yo, mi creencia es la única manera de terminar con la violencia es alzando la voz, es no quedándote callada, es diciendo lo que no te gusta. Y poniendo, y aprendiendo, para mí, es como dicen, una mujer empoderada, para mí una mujer empoderada es una mujer que hoy se quiere a sí misma y ha aprendido a poner límites en su vida, en todos los aspectos de su vida. Sí, y no solamente con hombres, sino en la parte laboral, hasta con mujeres, entre mujeres, también decir, a ver, esto no me parece, porque de pronto como que siempre exageramos y siempre ponemos como al hombre, ¿no? Pero de pronto hay trabajos en los que ciertas mujeres también se… Hay mujeres que también violentan muchísimo, claro. Por la envidia y por todo este tema de, pues sí, los egos, lo que venía diciendo desde hace rato, ¿no? Y ustedes, está bueno que se digan como siempre las verdades y que siempre se impulsen, o sea, en algún momento han compartido estas igualdad de historias. ¿Entonces ustedes lo han platicado? Sí, hemos platicado situaciones bastante duras y complejas. Entonces sí hemos apoyado y hasta nos hemos metido en líos, en líos y chismes por apoyar. ¿Y cómo tipo que líos? O sea, ¿se puede contar? Pues, por ejemplo, ¿se podrá contar lo de…? No, yo creo que si vas a hablar de otra persona, no creo que sea bueno. No. Te amo. Bueno, ok, una amiga que estaba casada. No, yo creo que no. Sí. Creo que a cada quien le corresponde contar su historia. Volvemos a lo mismo. Ahí hay que aprender a respetar y a poner límites y ponerse unos límites también. Pero entre ustedes no pasó alguna que ustedes quieran compartir ya que ustedes están aquí en el programa. Nosotros, no. ¿De qué tipo? O sea, ¿alguna historia de sororidad que hayan vivido en la parte laboral, que se hayan contado, que hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Yo considero esto, yo considero que tal. Que hayan abusado. Que deberías irte por este lado. O sea, como dices ahorita, no está la persona de la que iban a contar la historia porque no está la afectada. Bueno, si quieres hablar de algo fuerte y violento, pues sí, en algún momento fui violentada. Pero mis amigas dijeron que estaba yo muy inmensa porque no entendía. Y seguía yo con esa persona, tristemente. Pero bueno, esa fue la realidad. Y mis amigas tomaron la decisión de no hablarme para ver si yo entendía. Y sí entendí. Un poquito más por el tiempo. Pero supongo que fuiste de la mano con terapia. No, en ese momento no. No, yo todo esto lo he ido descubriendo y lo he ido sanando y lo he ido limpiando con el tiempo. Y te estoy hablando de prácticamente de cuatro años para acá. Antes no. No, no, de hecho, pues no, no, no tenía ni idea. Yo pensé que, ay, bueno, era esta situación como aislada, ¿no? Que me había pasado y... Pero nunca te alejaste de tus amigas. O sea, siempre estabas como ahí o tratabas y no te dejaban o... Pues es que es... Cuando vives esa situación, por lo general la pareja ya te alejó un poco de tus amigas. Y entonces las amigas ya tampoco quieren esa pareja. Entonces ya es una situación ahí como de lucha entre las amistades y la familia y la pareja. Y acabas quedándote sola con la pareja porque tú decides que quieres estar con esa persona. Y se vuelve codependiente. Claro, y esa persona te hace creer que tú no tienes a nadie, que es más, tus amigas no te quieren, que tú no tienes a nadie más que a esa pareja, ¿no? Pero con el tiempo uno entiende que uno tiene que, por más que uno quiera, salvar a una amiga de lo que está viviendo, uno habla con esa persona. Pero si ella quiere seguir ahí y no es su tiempo, tienes que entender que no es su tiempo y que va a entender, la vida le va a dar la lección a ella sola y hay que dejar que cada quien viva sus procesos. Y puede regresar y hablarte de lo mismo y volverle a repetir lo mismo y siempre vas a estar ahí como... Pues sí, pues sí. Pues es que es importantísimo. Hoy en día se sabe muchísimo que es importantísimo que tengan, las mujeres tengan un... Alguien que las pueda contener, ¿sabes? Y de pronto las amigas se nos olvida que en algún momento de nuestras vidas quizás pudimos estar ahí y de pronto ya cuando esta amiga nos cuenta una y mil veces lo mismo y es como de ya me tiene cansada y no, ya no la quiero escuchar, es que es una mensa, es que cómo es posible, ¿no? Y no hay que juzgar porque uno nunca sabe en qué situación te vaya a poner la vida y al final sí es importante que esa persona tenga donde recaer si algo pasa, ¿sabes? Sí, pero ahorita lo estás diciendo porque ya tienes aprendizaje y ya te pasó. Pero cuando estamos viviendo cierta situación que no la habíamos vivido antes, ni siquiera sabes cómo ayudar a esa persona, si estar, si no estar, si ya no te o yo, si no sé qué, a lo mejor si te alejas tantito, a lo mejor agarra la onda. No sabes porque tampoco has tenido la experiencia. Entonces, como dices tú, tampoco juzguemos. No, yo tampoco, no, yo para nada juzgo, pero a lo que voy es justamente creo que hoy hay muchas herramientas de las cuales, o sea, una, la principal es hablarlo, es romper el silencio y buscar ayuda, ¿no? Claro. Y buscar ayuda y efectivamente que tampoco lo tome personal y se sientan mal. Las amigas no son terapeutas, o sea, y si uno no sabe y no acude con un terapeuta, no puedes esperar que tus amigas, o sea, tus amigas también. Claro, porque no estamos preparadas. No, totalmente. Y tus amigas también te quieren y seguramente también sufren de verte sufrir y odian a esa persona. Entonces, lo único que va pasando es que te vas alejando más, tanto de la familia como de las amistades. Sí, es triste. Muy triste. Sí, yo también yo vivo, he vivido así situaciones con, pues lo hablábamos el otro día también con el grupo. Con parejas. Con parejas y en el grupo y de pronto como que tratas de salvar a alguien, pero no sabes cómo, de qué forma hacerla. Entonces, tú tomas terapia para entender la situación de alguna compañera. Porque, bueno. Pero si no te quieren oír, no te van a oír. No es como que es. Ni por más terapia que quieras, ni por más nada. Entiendo, sí. Sí, es complicado. Pero, bueno, lo bueno es que entre ustedes siempre se han dicho las verdades, que eso es, yo creo que es lo que mantiene la amistad, ¿no? Yo creo que es lo que mantiene la unión y los años de diversión, de desmadre, de estar en las buenas, en las malas y en las peores, como yo siempre digo. Creo que el que siempre han sido tan honestas entre ustedes es lo que hace que lleven tantos años y tanto tiempo juntas. Pues es que la verdadera amistad creo que tendría que ser así. Las relaciones humanas son complejas y las relaciones humanas siempre, o sea, si la gente espera o si se va a molestar la gente porque hoy no me gustó, hoy te dije tal cosa y le molestó y entonces ya no va a ser mi amiga. Pero hay que aprender a decir las cosas también porque luego también uno no tiene tacto. Se queda callado, sí. No, no tiene uno tacto y entonces sí. Pero sabes que al final creo que si tú sabes lo que te quiere esa persona y sabes lo que tienes con esa persona, no tendrías por qué ofenderte si esa persona viene, o sea, no es tu enemiga, tú sabes que es tu amiga y tú sabes que lo que te está diciendo es porque quiere el bien para ti. Ahora, otra cosa, desde su perspectiva. Entonces, no pasa nada, lo tomas a bien, ¿sabes? No tienes por qué, o sea, ofenderte o tomarlo a mal de que me está diciendo tal cosa y creo que en todas las relaciones hay que hablar con la verdad y decirse las cosas y no tomárselo todo como de, ay, ¿por qué me dices esto? Yo voy a brindar por la amistad. Salud. Por los años de amistad porque me encanta tenerlas porque siento que las conozco de toda la vida. Igualmente. Aunque no soy una lagartona, hoy me siento como una lagartona. Eres lagartona, Té. Estás invitada. Y me encantaría que me invitaran a sus grandes fiestas y toda la cosa. Antes de ir a los Pinky Shots, porque ya vamos a llegar a esta parte de las preguntas del público conocedor de nuestros Pinky Lovers, me gustaría, si pueden hacer, hay una cosa que se llama Momento Pinky. Ajá. Agradecerse la una a la otra, quien quiera empezar, whatever. Y algo que se tengan que decir como de, pues, tal vez algún perdón, tal vez un agradecimiento por el tiempo de vida, de años juntas, algún consejo, alguna cosa que quieran entre ustedes comunicarse. Ok. Dame tus manos. Viéndose a los ojos. Quién sabe qué quiera. Yo empiezo. Para empezar, bien, este 2024. Eso. Venga. Tiki Tiki hermosa de mi corazón. Yo te quiero agradecer por haber estado conmigo todos estos años, porque los momentos más divertidos de mi juventud han sido contigo. Gracias por abrirme la mente en muchos sentidos. Gracias por estar ahí cuando algo me ha dolido, me ha molestado. Gracias por decirme mis verdades, aunque me haya dolido. Perdóname por algunas cagasonas que hice en mi vida. Sabes que no lo hice intencionalmente. Fui porque estaba en un lugar revuelto y malo. Pero ya sabes que te quiero mucho y siempre he deseado nada más que lo mejor para ti. Y lo deseo de todo corazón. Siempre. Te quiero mucho, mi rey. Hermosa. Te amo. ¡Ay, Blanca! ¡Ay! ¡Ay! Venga. Y ahora voy yo. A ver. Bueno, pues yo te quiero agradecer por todos esos momentos de alegría, de tu generosidad. Siempre te lo he dicho, eres una mujer muy, muy generosa. Y te lo agradezco. Y has estado conmigo en las buenas y en las malas. Y eso, siempre voy a estar infinitamente agradecida. Agradezco haberte encontrado en mi vida aquel día en ese restaurante. Sí, y habernos reído y todo lo que hemos pasado. Todo. Lo bueno, lo malo, también todo lo agradezco. Porque yo sí creo que las cosas no existen nada malo. Son situaciones y son situaciones que tú y yo hemos sabido darle la vuelta y sobrepasar. Y eso, lo agradezco. Que efectivamente tengas una mente abierta y un corazón hermoso para poderle dar la vuelta a las situaciones. ¡Eso! ¡Bravo! Es que lo que enseñábamos en las hijas era parte de, pero pues no enseñábamos todo. Toda la fantasía. Ay, es que cómo nos hemos divertido. Es que si se ha llamado a la tierra era guau. Aparte, lo que sea de cada quien, o sea, entre que todas éramos muy unidas y todas nos divertíamos mucho entre nosotras, había complicidades dentro de, ¿estás de acuerdo? O sea, con una mirada ya se sabía una con la otra ahí. Había muchas complicidades. Sí, impresionante. Había muchas complicidades. Impresionante. Sí, y complicidades de que Fabiola yo la volteaba a ver y ya. ¿Te acuerdas cuando Roxana me sacó todas mis cosas de la maleta y me metió en la maleta? No, 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 no. Luego, una vez, Monse, Monse una vez dijo que nos invitaba porque le habían invitado. De estos viajes que te invitan y te dan todo de intercambio, ¿no? Y entonces, no, que nos vamos a Acapulco y que vamos a tener un súper yate y no sé qué y vamos, no sé qué. Pues llegamos. Yo era la que siempre invitaba a los viajes, ¿eh? Yo era la que me la buscaba. Muy bien, la amiga, la amiga. República Dominicana, Acapulco. Yo era la creativa, Los Cabos. Fíjate, por eso no hemos viajado porque no las he invitado. El suelo me va a ocurrir, las voy a unir otra vez. Yo no se invitaba a los viajes, pero luego te voy a decir cómo se comportaba en los viajes. Entonces, mira, ese, el de Acapulco, ¿no? Ahí vamos todas al yate este. Ella es la primera que no le gusta el yate. Nadie dijo nada del yate, que aparte nos lo estaban dando de intercambio. A ella no le gustó el yate. No, estaba muy chiquito. Ahí está. Exacto. Entonces. Quería uno de diez. Entonces, empezó con su letanía de que ya está muy chiquito y no. Y ahorita nos vamos porque no, en este lugar no nos vamos a quedar. Y todas así de relájate un buen. Vamos a echar unos chupes y vemos cómo nos acomodamos. No, 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 no. Esto está muy chiquito y la vamos a pasar mal. Pero quería quedar bien con mis amigas. Claro. Entonces, para no hacerte el cuento largo, teníamos que, no teníamos dónde quedarnos. Acapulco estaba lleno. Creo que, no sé qué había, si el abierto de tenis, el semana, no sé. Algo había, pero no había. Había un hotel. Hasta que conseguimos. Conseguimos un hotel y solamente conseguimos una habitación. Bueno, cinco. ¿Y cuántas eran? Cinco. Cinco, ok. ¿Sí? Sí, va Roxana. Ah, bueno. La cosa fue que. No. ¿No éramos seis? ¿Cinco? ¿Éramos seis? No sé, pero no cabíamos en la cama. No iba, no iba. Yolanda no iba. No, éramos cinco. Y estábamos todas. ¿Y era de una cama king? Era una cama king size. No, 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 dos. Entonces le llamamos el viaje del internado. Porque todas decías, derecha. Y entonces todas. Izquierda, para la izquierda. O sea, no cabíamos. De cucharita. No cabíamos. No cabíamos. Era una risa. Era una risa. Luego Roxana, o sea, me sacó todas las cosas de la maleta. A Roxana le gustaba mucho molestarme. Sí. Porque se reía muchísimo. Y luego aquí entre nos alguien no se había depilado. ¿Te acuerdas? Y ahí estamos todas de metiches. No, viendo. A ver, rasúrate. No, porque ya se te olvidó que tú tampoco querías. No, yo antes no, pero. Antes no. Pero ya. Si ya va a aventar a alguien, le recuerdo. No dije a nadie quién era. No digo quién era. No, no. No names. Es que aparte, en los noventas se usaba el brócoli, ¿verdad? Claro. Hay que ahorrar el brócoli. Cuéntales. Cuéntales. No. El brócoli. No. Sí se usaba poquito, hasta la rayita. El chaplin, el chaplin. Es que en aquel entonces nomás te recortabas, nomás te recortabas, no te depilabas. Claro, era como podadita. El Hitler. El Hitler. El Hitler. Ay, sí. Miren, yo me quedé tan traumada, que ya soy niña de ropón. Yo ya no. Y a lo mejor me depilé todo. Dije, a mí un pelo no me vuelven a ver. ¿Cómo te es cierto? Exacto. Ya, nada, ya. No, pero era una risa, porque estábamos ahí en la regadera, no me acuerdo quién era. Esa sí no era yo. Y estábamos diciéndole, es que no mames, es que rasúrate, es que no sé qué, es que no se queja. Así, así. Entonces, es que de pendejadas. Sí, claro. Se veía. A rasurarse así, se veía horrible. Y luego, no, vas para este lado, más para el otro. Nos divertíamos muchísimo, la verdad. Muchísimo. Sí, la verdad, sí. Y luego en República Dominicana. Y nos gustaba, la verdad, sí nos gustaba echarnos nuestros drinks. Ella es más que yo, yo siempre he sido fichera, pero me divierto igual. O sea, ¿sí tomas poquis o no tomas nada? No, sí tomas. Pero cuando he tomado, que me he emborrachado, madre santísima. O sea, ¿se me abren? No. Qué barbaridad, qué barbaridad. Se me abren los ojos, se le abren los ojos. O sea, dicen que no. Las ideas, las orejas. Y entonces, si de por sí le gusta proponerlo o quiere proponer de más. O sea, ¿te vuelves como muy productora con las amigas? Sí, yo sí, sí. ¿Verdad que sí soy muy productora? Mandona, que es otra cosa. Soy bien mandona. Mandarina, mandarina. Ay, pero es que si no, estarían unas huevonas, estarían nomás tomándose el drink. O sea, entonces, no le van. Y asoleándose. Y en República Dominicana. Bueno, no sabes lo que hizo en República Dominicana. ¿Qué hizo? A ver, cuente. No, vamos a un viaje donde vamos a estar súper relajadas. Todas estábamos cansadas. Realmente, cada quien estaba en su trabajo. Agotadas. Pero sí había estado, todas habíamos trabajado mucho. Este viaje era un viaje de descanso. Vamos al viaje de descanso. Llegamos, o sea, de esos vuelos de cinco, toma el vuelo, cinco de la mañana. Están a estar a las cuatro en el aeropuerto. Llegas, carretera, llegas, te dan el cuarto. Ya vienes todo así como, no, hasta como, no sé, como que te hace falta un baño, ¿no? Sí. Había mal. Bueno, la señorita dijo, vámonos, vámonos. O sea, dejaron las maletas y fue así de, vámonos, vámonos. Yo dije, pues voy a comer, algo, ¿no? O sea, no habíamos desayunado. No, 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 vámonos. Vamos a hacer polo con los burros. En burro. Yo, ok. Polo en burro, ok. Ya, una, o sea, una megamadriza de polo en burro. Mi burro no quería andar. Y pégale, pendeja, me gritaba desde el otro lado. Pégale. Y siempre se han reído mucho conmigo. ¿Y por qué se ríen mucho conmigo? No es que se rían conmigo, es que se ríen de mí. Porque yo soy esa persona que le pasan muchas cosas que a nadie más le pasa. O sea, todos los burros corriendo en el de Fabiola. Y, ándale. Bueno, total que terminamos el burro. Yo dije, ya, a comer, ¿no? O sea, todas. Roxana y yo ya nos volteábamos a ver ya mareadas. No, no, ahora vamos al tiro de los discos. Sí, sí, qué padre. Ay, no, güey. Bueno, para no hacerte el cuento largo, así nos trajo todo el bendito día. O sea, eran las ocho de la noche. Y no había ni conmigo. No habíamos ni desayunado. Ni desayunado. No, esta señorita, como yo creo que empezó su carrera de modelo, ella no tragaba su problema. Y estaba muriendo de hambre. O sea, ni una cerveza. No, Roxana y yo así de que llegamos al cuarto. Pero luego fuimos a cenar a aquel lugar en el carrito de golf. ¿Te acuerdas bien? Que me dejaron ahí. Ay, no. No, o sea, llegamos Roxana y yo. O sea, agarramos ya de que vamos a agarrar todo lo que haya porque no nos va a llevar a comer. No nos va a llevar a... Tráete los chocolates. Los cacabates, todo. O sea, ni una cerveza se había echado genial. Nada, nada. Habíamos tomado lo que nos daban. Ya luego me encontré un churrito de mota y dije, a ver, tú me enseñó. ¡Ale, cajito! A ver, para que se alivian todas. Qué bárbara, de verdad. Tú me enseñó, ya relajense. Oye, no, pero sin tomar. Y bueno, claro, ahora caigo en cuentas. No comía y tampoco le gusta tomar. Entonces, ella estaba feliz. Claro, ella estaba feliz. Era la única. Era como cuando nos decía, hubo una época que íbamos a hacer un programa juntas, ¿no? El de las lagartonas. Entonces, tuvimos nuestra junta de producción todas, ¿no? Y entonces, Monse, te digo, siempre propone, quiere ser la productora y demás. Yo propongo que salgamos todas sin nada de maquillaje. Claro, Monse, tú eres modelo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿no quieres comer? ¿No quieres que salgamos con maquillaje? ¿Qué quieres? Acabar con nuestra carrera. Va, venga. Entonces, ahí tu respuesta de hace rato, de que ella no ha sentido envidia de nadie. No, pues, ¿pa' qué ella? Solita, cara con la gente. Con esa cara. Ay, sí, está muy cañón. ¿Y tú qué puedes decir al respecto? O sea, ¿de cómo te vas a defender? Es que les faltó el carrito de golf. Sabían que yo le tengo miedo a la oscuridad. No es broma. Es que esto de verdad la deberían de castigar. Por eso, qué bueno que le está cayendo el chahuitle. O sea, de que es que no, yo no quiero, no hago las cosas con mala intención, ¿no? Las, todas, las cabronas, porque son, no, ¿qué lagartonas? Cabronas. Estábamos ahí, ¿saben que yo le tenía terror a la oscuridad? Ok. Llegamos en carrito de golf, nos alejamos de donde estábamos. O sea, era un hotel, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero estábamos en un campo de golf. Pero te ibas, o sea... No había nada. Nos llevamos al carrito de golf bien lejos para llegar a Montes de Chabón, ¿te acuerdas? Sí, pero bueno, estábamos en medio de la nada, en medio de la nada, con una oscuridad absoluta. Y estas cabronas, no sé en qué momento, se ponen de acuerdo para dejarme a mí ahí. Sola tú manejando un carrito. No, 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 yo sola manejando un carrito, no, yo abajo del carrito. No. Me dicen, no, ven, bájate, vamos a ver, no sé qué, y ahí va. Ay, la luna, las estrellas. No se vayan. ¿Y qué hiciste? Pues casi me suelto a llorar. No, qué poco va. No, ya regresamos con ella y ya la contentamos. Le dijimos, está bien. ¿Cuántos minutos después, Montes? Vas a poder manejar, pero la única manera que vas a poder tú manejar el carrito para que no te dejemos es que te quites la camisa y andes con las chiches al aire. Son unas morbosas. ¿Lo hiciste? Es lo que son. ¿Ves? Y dice que no ha hecho, y dice que no hace nada que no sea malo. No es malo. Y espera, ¿cuánto tiempo después regresaron? A ver, tomen la cosa. No, no, rapidísimo, rapidísimo, porque ya iba yo a llorar. Y dije, es que gritaste, ¿qué es? ¿Dónde estás, pendejas? No, o sea, me escucharon que ya iba a llorar. Igual que Kate, una vez que también, igual que Montes, me subió a un, en Acapulco, a un Wave Runner. Y, por ejemplo, Montes y Kate son como, o sea, las más de la velocidad y vámonos a, sí, intensas y, o sea, eso les gusta. A ellas les gusta eso. Qué bueno, respeten a quien no. A quien no les gusta. No, me subí con ella, con Kate, por ejemplo, me subí la primera vez. O sea, echa la madre. Yo brincando acá, se dice, me voy a caer, me voy a caer. Y con eso también, ay, agárrate bien. O sea, aparte te gritan y te regañan. Entonces, es como, OK. Agárrate, cargada. Sí, en realidad estoy cayendo en cuenta que eres la mascota de las lagartonas. Eres la lagarta menor, lagartona menor. El juguete. No, el juguete. O sea, ¿fuiste la única que vivió eso? ¿O quién más es como de tu bando? Yolanda no le gustan las cosas de esas. No, pero, por ejemplo, nadie, o sea, de todas, o sea, yo sí, sí creo que nadie, o sea, la más molestable fui yo. Sí, porque Yolanda no aguanta, se enoja y te lamenta. Sí. Y no quieres tener a Yolanda enojada. Yo no me enojo. Pero ella es linda. Ella no se enoja. Entonces, güey, ya, se me está volando. Sí. No, ya, o sea, se me pasa en un segundo. Es la más divertida, güey, o sea, es la más divertida. Es la que pone el ambiente en todas las fiestas. Yo soy de una fiesta sin Fabiola, no me divierto. Siento que me identifico con Fabiola. Voy a brindar con Fabiola porque yo también soy la mascota en algún momento de la vida. Y yo soy una teta. En las fiestas no me divierto. Entonces, si no está Fabiola, pues no me divierto. Muy bien. Bueno, dicho. Y soy molestable, entonces. Sí, yo también soy de este grupo. O sea, yo soy como tú. Sí, que vienen y te molestan y que tampoco te ofendes ni te lo tomas a mal. Pero te necesitan en la fiesta. Y también Roxana le vació toda su maleta. Te necesitan en los viajes. Roxana me vació mi maleta y luego me metió. ¿Ya habíamos empacado? Ya había hecho mi maleta. Y me vació todo. Me vació, me sacó todo para molestarme. Y luego me metió a la maleta y me quería cerrar. Ay, no. Dar vueltas, lamentar por las escaleras. Claro, y yo como me emborrachaba, pues soy su juguete. Sí. Ya no me emborracho. ¡Bravo! ¡Vamos a los Pinky Shots! ¡Pinky Shots! Gracias por las anécdotas. Aquí viene Susana Unicornia. Son las preguntas de los Pinky Lovers. Y pues está muy... Ay, gracias. Tienes un equilibrio... Wishi, 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 wishi. Medio dublable. Oigan, aquí están las preguntas del público. ¿Cuál ha sido? Ay, no, es una cosa genética. Ella dice todo lo correcto. ¿Escucharon? ¿Vieron? No, ya. Dice que la gente con ojos claros ve menos... O sea, que tiene más defectos. Yo tengo mucho defecto de... ¿Cuál ha sido? Perdón. Yo no veo. Ahora sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has pasado en tu vida? De la pregunta, me gusta el aguacate 978. Órale, me gusta el aguacate, me gustó que te... No le cambies el tema. ¿Cuál ha sido el momento difícil que has pasado en tu vida? El momento más difícil que he pasado en mi vida. Híjole, tengo muchos, la verdad. Es que he pasado cosas bien duras, la verdad, pero... Ya. Yo creo que el más difícil por haber sido tan chiquita cuando murió el papá de mi hija. Ok. ¿Ya? Listo. Vamos, al que sigue. Te iba a decir que ahora tú me preguntas a mí, pero pues si no ves. A ver, no veo. Si no... A ver, ahora el mío. Me lo pregunta... Vamos a ver con qué saliste tú. Andy, guión bajo, MZMS. Ay, parece banda. Este... Sincérate, ¿qué pasó realmente cuando fue Carol Sevilla a Monse y Joe? ¿Es verdad que le ignoraron? No. ¿Qué pasó? No, no pasó nada. No sé por qué se hizo ese gran chisme. Carol Sevilla fue a Monse y Joe. Estuvimos muy contentas. Ella estuvo feliz. Y como somos juguetonas, le traen un VHS. Le decimos ten para que lo pongas. ¿Qué es esto? No sé qué. Sí, claro, es macho. No sé qué. Y yo, no manches, que no sabes qué es eso. No, Carol. O sea, yo impactada porque pues sí, pues sí, es varias generaciones. Pero tiene mamá, ¿no? Entonces le dijimos que no, pues le agarramos un poquito a carrilla con respecto al VHS jugando. Ella, de hecho, se estaba riendo. Y luego ya, ya lo puso y todo. Y no tuvimos ningún problema hasta que las fans de Carol empezaron a decir que la agarramos de bajada y lo tomaron mal cuando ni ella lo había tomado mal. Nunca pasó nada malo con Carol Sevilla. Nos la pasamos increíble y nos cayó muy bien. Aparte de superalivianada, también vino a Pinky. Nada que ver. ¿Verdad? No creo que ella haya dicho algo. Sí, es la gente que les encanta meter cizaña. Cizaña. Otra tuya, sácala y yo te la leo. Ay, pues. ¿Quieres airecito? No, no, no. Está bien. A ver. ¿Es verdad que en Televisa te quitaron un protagónico para dárselo a otra actriz? Sincerate. ¿Cuál? ¿Quién te lo dijo? AM no sé qué. Puede ser AM. No veo nada. La banda AM. No, arroba Ari 94.9. Este parece radio. Ok. Ari, me voy a sincerar. La verdad es que sí. Me quitaron un personaje, yo ya vestida en personaje, ya lista para grabar. A punto de entrar, a punto de entrar. ¿Cómo? Y me dijeron, no, fíjate que. Esa no me la sabía yo. Yo tampoco. Ah, claro que sí. Pues, ¿para qué voy a decir nombres? ¿Podemos saber la novela? No. No. Hace muchos años. De hecho, después de que pasó eso, es cuando yo me voy a probar suerte a la televisorada enfrente. Ay, guau. Pero dime una cosa, o sea, ya habías hecho el casting, ya te habías quedado en el persona que ya estabas en el primer capítulo para grabar esa telenovela. Ajá. Y en cuanto tú sales vestida, te dicen siempre, ¿no? No, ya estaba yo vestida y llegó otra chava y me dijeron, híjole, lo siento, pero es que lo va a hacer esta persona. No puedo creer que en ese momento. Ah, ok. Sí. Qué horror. Qué crueldad es eso. Qué crueldad, sí. Era en aquellos tiempos que se las daban. Sí. Y yo, y lloré, y lloré. No, estoy en shock. Y lloré porque aparte, pues era una etapa bien difícil para mí, era una etapa donde, pues, obviamente, yo al igual que muchas mujeres tratando de sacar a mi hija adelante, donde piensas que ya tienes un personaje, que vas a ganar tanto dinero, que de alguna manera, exacto, que ya tienes esa tranquilidad y que te lo quiten a ella a la mera hora, es así como de... Ya me enojé, Yolo. O sea, feo porque... Ah, pues, ¿habla con tus amigos? Ya me enojé. Ah, no, con tus amigos. ¿Quién fue esa puta? ¿Quién fue esa puta? Le voy a pegar. ¿Quién fue esa puta? ¿Quién fue esa puta? Ahorita mismo vamos. Ahorita vamos. Ay, no, porque pues ya tenías tú como este dinero asegurado para tu hija, tu estabilidad, y todavía la, o sea, como el, pues sí, como la falta de respeto de que ya entrando al set te digan, oye, ¿sabes que siempre no? Todavía no entraba al foro, pero ya me habían maquillado y ya me habían cambiado. O sea, por eso, pero ya estabas dentro del proyecto, a eso voy, ya estabas al 5, 4, 3, 2, y ya habías hecho todos los promos y toda la cosa de la... No, porque no era, o sea, era un personaje cuestelar, pero no era el, no era el protagonista. No era el protagonista, ok. Pero igual todos los personajes tienen su importancia. A ver, te recuerdo. Bala mía. Tienes razón. ¿Qué? Es que me andas reclamando aquí, amigo y el directo. Amigos. Digo, no, no son mis amigos. A ver, ojo, cualquier personaje que haya sido, todos tienen el mismo valor. O sea, el hecho que te hayan dicho a ti, oye, si vas a estar y firmar un contrato y crearte la ilusión, creo que está horrible para cualquier personaje, ¿no? Horrible. Sí, horrible. Pero bueno, gracias por contestar, Sabi. Con gusto. ¿Y tú? Y tú, productor. Karma y Sabi. Aquí a Cámaras 3, sí, Karma y Sabi. Karma will get you. A ver, vamos a ver. ¿Qué haces que tenía más necesidad? Pues mira, algo, o sea, de todas maneras, esa persona ya no está en este medio. ¿Ves? O sea. Ay, yo dije, ya no está en este mundo. Wow, Karma. Este, bueno, esta pregunta me la hace Daniel Mora Lop. Queremos la verdad. Ándale. Como si yo dijera mentiras. O sea, tan falsa yo. Sincérate. Así te pusieron a ti. Ándale, sincérate. Ya pasó con el grupo de las lagartonas. ¿Y con quién? Ya no te llevas. Yo me llevo muy bien con todas. No nos vemos, ya lo platicamos hace ratito, tanto como antes por las distintas vidas. Una vive en Los Ángeles. Roxana trabaja, no manchen cómo, pero sí nos tratamos de ver lo más que podemos cuando podemos. Y si no, si yo voy a Los Ángeles, veo a Kate. Si no, veo a Roxana. Si no, me queda más arquita Fabiola y Yolanda, las veo más seguido. Yolanda, trabajo con ella, la quiero mucho también. Pero realmente pasó lo que contamos hace ratito. Yo creo que ya dijimos lo que pasó. Que cada quien tomó distintas cosas. Hay etapas en la vida en las que uno se, pues tiene otras prioridades. Las parejas se paran de repente, el vivir en distintos lugares. Y ya, así está bien, hasta ahí déjale. Y pues hay momentos también que como hermanos se nos acabó. Hasta ahí déjale. Pero no te peleaste con ella. Es que me dio tu cara como que, a ver, no has acabado de contar. No, 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 no. Hasta ahí déjale. Muy bien, hasta ahí. Y no te peleaste con ninguna. Yo no me he peleado con ninguna. Me he peleado, sí, claro. Como de amiga, sí, normal. Sí, pero nos reconciliamos. Con todas. No, con Roxana y con Kate no me he peleado yo. Contigo, con Yolanda, sí. Y con Yolanda trabajas todo el tiempo. ¿Cómo le haces? Imagínate. No, hombre, pues a veces me tengo que morder uno de esos que no tengo. ¿Han estado en el programa peleadas? ¿Qué? Claro. O sea, de que no sé, así es como, ay, sí, no sé qué. 5, 4, 3, 2. Y no nos hablamos, no nos hablamos y nos volteamos a ver 5, 4, 3, 2. ¡Bienvenidos! Claro, por supuesto. No en Monsejo, pero en Las hijas, sí. Ustedes nos preguntaron eso a nosotras cuando fuimos a su programa. Sí, a nosotros. Y es horrible, güey, cuando estás súper peleada. Es horrible. Y es de puta, tienes que subirte a cantar con ella. Hijo, mano. Y abrázale. ¡Ay, qué padre! Sí, y así tú, hijo de tu puta madre. Sí, no, sí está cañón. Pero no soy tan buena actriz, así se me nota todo. Pero bueno. Pero sí eres actriz. Pues un poquito, según yo. Las dos. Bueno, muy bien, bravo. Fabi, vas. Venga. Oye, yo le digo Fabi a mi hermana. ¿Te gusta Fabi o Fabiola? Me encanta Fabi. Hola, soy Fabiola. La muñeca que camina por sí sola. Nadie va a saber de dónde viene eso. Sí, es una muñeca de hace años. Tu mamada supongo la... Obvio. Te la canto. Mi almendrita. Para las... Ah, esta es una pregunta para las dos. A ver. Dice ahí para las dos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser amigas? Ay, lo mejor de ser amigas. Esta nos lo manda Monse y Joe Collage. Ay, qué metiches. Ah, no. Monse y Joe. Pensé que era el programa. Tus club de fans. Ah, Collage a mi ex. Saludos. Hola, club de fans. Lo mejor de ser amigas es que es hermoso tener amigas. Yo, a mí, yo soy medio cerrada. La verdad, no tengo muchas amigas. Muchas de las amistades que he tenido ha sido gracias aquí a la señorita que es Mr. Amiga. Pero, sí, la verdad. Pero me encanta tener... Yo soy bien leal, siento yo. Aunque la riegue, soy bien leal. Entonces, a mí sí me gusta... A las amigas que escojo, que son pocas, como ellas, las quiero para toda mi vida. Y es bien bonito saber que cuentas con ellas y que tú vas a estar ahí para ellas. A mí me encanta tener a alguien a la que puedes llegar, aunque hace mucho que no hayas visto, y llorarle porque te está llevando la fregada porque algo te pasó. Y que sabes que, aunque va a estar medio enojada porque no la has visto, a lo mejor, pero te va a dar un buen consejo, te va a dar un abrazo. Y lo peor, también que te dicen tus verdades, ¿no? ¿O que te duele luego cuando...? Te están preguntando a ti. No, era la tuya. No, pero esa la tienen que... No, la tienen que con tu y tu peor. Y Fabiola va a decir su mejor y su peor. Ok, yo lo mejor... Lo mejor es simplemente tenerla en mi vida. Tenerla en mi vida ha sido lo mejor. Como se lo dije hace rato, este... Es una persona súper generosa. Me he divertido muchísimo con ella. Y lo peor, lo peor... Pues la verdad es que no ha habido nada peor. No ha habido... No, honestamente no hay. ¡Qué bueno, tiqui tiqui! No ha habido nada. A ti te pasó la lana que te... Nada grave. No ha habido nada. No, realmente... O sea, nada que yo... O sea, entre Monserrat y yo no ha pasado nada que yo honestamente diga, ya no, ya es lo peor. Algo que se haya roto, nada. No, creo que... O sea, como en todas las relaciones pasan cosas, pero se han logrado superar. Y eso también fortalece una amistad. Porque esas amistades que nunca pasa nada y que todo es perfecto, la perfección no existe. No. Y quizás es porque si esa relación nunca le ha pasado nada, quizás sea porque nunca ha sido honesta, totalmente honesta. Exacto. ¿No? ¿Cuál es tu peor, Monse? Porque te faltó tu peor también. No, no es peor porque de todo aprendes, pero lo peor es que sabes que no te van a estar lamiendo o diciendo, endulzando. El oído. El oído. Te van a decir la verdad. Y a veces las verdades duelen. Pero pues no es peor, es bueno. Ajá. Muy bien. Bien contestado. Ah, sigo yo, ¿verdad? Aunque fue para las dos. Ahora me toca. Ay, ya le toca para las dos. Aquí la pregunta, Toni con doble U y guión bajo noventa y dos cero uno. ¿Es verdad que tu esposa ya está celosa porque pasas más tiempo con Yolanda a raíz de su enfermedad? Sinceramente, no, no. O sea, ni he pasado mucho tiempo con Yolanda a raíz de su enfermedad. Siempre he estado ahí para apoyarla, pero esto fue un invento también de las redes sociales, la verdad. Salió como este relajo. Sí. Porque sí, le está pasando muy mal Yolanda, pero no, pero pues ustedes trabajan juntas. Claro, y voy a estar ahí para ella y para mis amigas siempre, para siempre, les guste a quien le guste, a quien no le guste. Pero, pero no es cierto, no he pasado. De hecho, Yolanda por su enfermedad no quiere tener gente al lado. O sea, que ella quería estar más que nada sola y a oscuras porque les molesta la luz y todo ese rollo. Ahorita ya está mejor, gracias a Dios. Pero esas son mentiras. Ahí está, Pinky Lovers, para que no estén. Bien contestado. ¡Uy, qué delicia! Traemos unos anduichitos, obviamente. Nancy, MNancy569 dice, ¿Es cierto que Vivi Gaitán está molesta contigo por la relación que tuviste con su hijo, Eduardo Capetillo? Si quieres, aquí hay otro, ¿eh? Honestamente, no creo que Vivi Gaitán se dé el tiempo para eso. A mí se me hace que es de risa. Otra cosa que son de las redes sociales. Eduardo Capetillo Jr., el chiquito. Estuvimos en un programa juntos. Me cae excelente, lo dije siempre. Es amigo de mi yerno, del novio de mi hija. Tiene una sangre tan ligera, él. Me imagino que como, o sea, es súper lindo, chavo, y súper buena gente. Tiene buen charme. Y, exacto, y aparte, pues me recuerda mucho a Diego, el novio de mi hija, que les encanta esto del mofe y estarse burlando de uno. Y te digo, yo soy molestable. Entonces, esa es la relación que yo tenía. Y creo que, no, yo no creo que a Vivi le haya molestado. Yo creo que se va a ver atacado de risa. No creo que tenga, o sea, nada que ver. Nada que ver y solamente inventan. Siguiente pregunta. Está buenísimo, muchas gracias. Está buenísimo, gracias. Qué rico. La pregunta, Ardina Yaoa. ¿Alguna vez te han hecho la propuesta de abrir tu OnlyFans? ¿Qué te gustaría enseñar? Elabora. Oh, nadie me ha propuesto. ¿A poco vienen los dueños de OnlyFans y te dicen, oye, quisiera que abrieras un OnlyFans? Ay, no sé, pero alguno, sí, algún... ¿Que enseñes los pies? ¿O que enseñes el bigote? Ay, ¿qué tal? Les ha tocado lo que te piden. Ay, no, espérate, espérate. Pero se me puede, se me puede, se me puede. Pero yo no es ella, ¿no? Se me puede. Digo, pero yo soy la carrillera. Se me puede, se me puede. Que ya no tengo bigote. Oye, pero... ¿Qué iba a decir antes? Por eso son falsos esos videos. Yo no tengo bigote. Este, ¿qué les iba a decir? Les han mostrado fotos, les han pedido fotos de sus pies. Es muy recurrente, ¿no? Qué asco, me chocan los pies. Pero, ¿verdad? Es horrible que les han pedido su Instagram y así. Sí, están locos, la gente con sus fetiches raros. ¿Ustedes tienen algún fetiche? No. Pero no, no se me antoja. Bueno, me gustan mucho las manos. Yo me fijo mucho en las manos de los hombres, mucho. Sí, ¿verdad? Ay, porque quieres saber si que quede pedo. Sí, 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 qué. Ya te la regreso, amiga. Póndele. Oye, bueno, a ver. Si tienes alguna, si tuvieras alguna propuesta, ¿qué te gustaría enseñar? No, el otro día en pandemia, cuando las cosas empezaban poniendo color hormiga, dije, pues será que abrimos un OnlyFans y nos enseñó la cara y empezó así. Así como cuando uno le dice, hijo, voy a apagar las cosas, ¿será que sí? Están ganando un chorro, güey, ¿será? Sin cara y me pongo amordazada o así. Pero si ya te han sacado con otro cuerpo. Pues sí, y ahora con la inteligencia. Si lo que sale es tu cara. Es lo que les gusta ver tu cara de... Bien, ahora me voy enterando que esa es mi sex appeal. Muy bien, haré puro OnlyFans. Bueno, ¿cuál será tu sex appeal? ¿Cuál sería mi sex appeal? No, me lo preguntes a mí, no tengo idea. Fabi, ¿tú cuál crees que será su sex appeal? ¿Es su cara? Ah, pues a ver. O sea, Monse, te voy a decir una cosa. Yo era fan de ella desde antes de conocerla, cuando ella hacía lo de las 12 uvas de... ¿Te acuerdas? De esa marca que no vamos a decir. Pero que salía ahí con sus caballos. Con los caballos, ojalá. Yo la veía y yo decía, qué bárbaro, esta vieja está guapísima. O sea, yo juré que no era ni mexicana. Yo dije, ¿de dónde será esta mujer? Sueca. Entonces yo creo que ella es todo completo, ¿sabes? La estatura, la estatura. ¿Saliste chueca? No, pero sueca no. Eso ya suelta lo, Monse. Ya te dije que toda completa. No dijiste, dijiste, ay, que los caballos. Claro, no dijiste, dijiste, ay, qué guapa con los caballos. Tu cara al lado del caballo es excitante. O sea, mi cara. Para Fabiola, mira, cuando me vengo a enterar que los sexes era la cara mía. Dios mío, ya te hubiera seducido. Tus pómulos. Tus pómulos. No, sí, de verdad. O sea, sí, la verdad, hay que decirlo. O sea, Monse tiene una belleza muy peculiar. ¿Todo bien ahí atrás? Sí. Que durante, sí, o sea, desde que te seguimos, o sea, siempre dijimos, güey, ¿cómo le haces? Es que tiene una cara muy espectacular. Y alta y, ¿sabes? Como siempre, como, no quiero hablar como de los cuerpos como tal, pero tienes como, eres muy estética. Una estructura muy. Una estructura muy pareja, ¿sabes? Como bien. No sé cómo decirlo. ¿Cómo se dicen? Sí, porque eso de pareja se oye así como. No. O sea, como que, no, a lo que me refiero a como pareja me refiero como estéticamente perfecta. Ay, gracias. A eso iba. Gracias, mi reina. Como que bien proporcionada, esa es la palabra, bien proporcionada. O sea, como ni de masa de chichi, pero ni de masa de forma. Está bien, está bien hechecita. Bien hechecita. Está bien hechecita. Muchas gracias. Pero bueno, quisiste abrir tu OnlyFans y ya no lo hablaste. No, no quise abrirlo. Lo pensé porque, pues, dije, bueno, a ver. Sí, ahorita ya, sí, sí. Pero, hombre, soy más mocha. ¿Y te gustaría en algún momento? No, no, nunca. No, no. Pero has salido en revistas. No. ¿No? ¿Nunca? No, es lo que pasa con las lagartonas. Es lo que pasa con las lagartonas. Creen que yo soy borracha, que yo soy, este, que salgo en revistas. ¿Quién cree eso? De caballeros. Ah, porque tu amiga sale en revistas de caballeros. Es como si piensan que yo también soy gay desde hace años. Ah, también. A todas nos embarran con lo mismo. A todas les ha tocado. Creen que todas nos vamos entre nosotras. Que sí, no, no. Ay, por favor, hay que aclarárselos. Sí, no, bueno, Dios mío. Nada que ver, pero bueno. No, a ver, les digo que me están preguntando a mí. El chico se llama, o chica, me gusta el aguacate. Pues a mí también me gusta. Ese ya pasó. Pues este es otra, mira. Ay, ¿qué preguntó? ¿Dónde el aguacate? ¿El mismo del aguacate? Sí, pues aquí se llama me gusta el aguacate. A ver, ¿qué pregunta es? Si pudieras darle un consejo a tu hija, Sofi, ¿cuál sería? Que sea feliz. Es lo único. Yo no vine a esta vida a darle consejos. Yo trato de predicar con el ejemplo y soy muy respetuosa. Y entonces, más bien, busca tu felicidad. Pero si platicas con ella. Pero lo que te haga feliz. O sea, yo nunca voy a, o sea, además, lo que a mí me ha hecho feliz no tiene que ser lo que a mi hija le haga feliz. Entonces, yo lo, el único consejo que le doy es, si te hace feliz, si eso quieres para tu vida, adelante. Yo estoy aquí para apoyarla, no para meterme en su vida. Muy bien. Siguiente pregunta, Monsi. Ay, a ver. A ver. Te queda muy bien el rosita. Esta es por Fabiola Campos. Sí, te queda muy bien el pink. Jenny.san dice, si pudieras decirle una palabra a tu mamá, ¿qué le dirías? Ay, qué gracias, que te amo con toda mi alma y que te extraño espantosamente. Y que espero que esté increíble ahí donde estés. ¿Hace cuánto tiempo se fue? Ya perdí la cuenta. No me acuerdo de cuando se muere la gente. Me acuerdo nada más de su cumpleaños y del, pero, ¿cuánto? Tú sabes, porque tú dices que cambié radicalmente. ¿Cuánto? A mí también se me olvidan esas cosas. Sí, más de 10 años. Como 10, 11 años. ¿Y cuándo cumpleaños? El 8 de noviembre. Muy bien. Escorpión. Igual que mi marido, muy bien. Bravo a los escorpiones. Me dije, es escorpión. Es un buen signo, es muy fuerte. Sí, fuerte. Kate es escorpión también. Mira. Pero Leo, están dos y Leo. Un signo tan loco. Somos lo máximo. Mi hermana es Fabiola y es Leo también. Es Leo, sí. Igualito. Tampoco no somos lo máximo a los lados. Sí, son lo máximo. Yo soy muy bien con ella. Soy Aries y soy muy, yo, muy bien. Yo soy Aries, como tú. ¿De qué día? 13 de abril. Yo 18. Eso. Sí, muy Aries. Y el 19 de Luis Miguel. Ah, sí. Ay, es que Luis Miguel era una fantasía saber que Luis Miguel cumplía un día después de mí. ¿Ves cómo tú? Es que Luis Miguel siempre fue la fantasía, ¿no? Sí, de todas. Para unas, para otras se les cumplió la fantasía, pero no vamos a decir a quién es. Continúa. Ay. ¿A quién se le cumplió? A ver, aquí dice la pregunta. ¿Quién se dio unos besos? ¿A quién no volverías a trabajar? Varias de las lagartonas. A ver. Queremos nombres. ¿Arroba? ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¿Con quién no volvería a trabajar? Se llama. ¿Puedes decir a alguien? Ah, no, no, trabajaste con ella. Vale 1, 4, guión bajo mar. Te pregunta eso. No, yo trabajaría con todo mundo, ¿eh? Me vale, la verdad. No me importa. Pero, ¿con quién tuviste así menos química o que digas? Ay, no sé si me encantaría, o sea, estar seis veces con ella en una serie. ¿Dónde fue? Ah, Costa Rica, ¿qué? Pero fue a hacer un reality que no me pagaron, no volvería a trabajar con ellos porque no me pagaron, exacto. Exacto, con esa productora, pero creo que hasta falleció el productor. Aquí estamos, pues ya se murió, no volvería a trabajar con el dios. Aquí estamos para recordarte tus malos tiempos. Sí, sí, sí. Pero con ninguna actriz o actor, o sea, no tiene que decir. La verdad es que yo voy a lo mío, yo voy a trabajo y ya me voy. Esto estaba en medio, no sé si es de... Muy bien contestado. Suyo mía. Pues tú contéstala. ¿Qué dice ahí? Dice, elabora... Genesis Pam dice, ¿qué es lo más random que te han pedido en el Pinkylicious? ¿Qué? No entendí esa pregunta, ¿me la explicas? Estaba en medio de las dos. Estaba en medio. Yo creo que cada una puede contestar. ¿Qué te han pedido ahí en el momento del... Ah, en el Pinkylicious. Pinkylicious es Pinkylicious. Lo más raro que me hayan pedido en el Pinkylicious. Ay, sí, hay algo, no manchen. Un trino. Raro. ¿Raro? Ah, es que ya nada se lo hace raro. Es que ya nada... Es que yo sí soy muy abierta. Pues alguna cosa random, no sé, algún que te amarren, algún disfraz. ¿Algún disfraz? ¿Algún disfraz? ¿Algún disfraz? ¿Algún disfraz? ¿Algún latigo? Ay, sí. ¿Eso es raro? No, ya te hubiera dicho, no, ya te hubiera dicho, no mames, esto, con esta, o según este, y qué raro, ¿no? Qué raro. Pero no. Sí, hay alguien, hay alguien, no me acuerdo. No, pues recuérdame y lo digo. A ver, alguien, alguien, sí. No digan el nombre, pero sí puedes decir lo que pasó. Tómense su tiempo, ¿eh? Para así, piensen en algún momento. Yo sé que no me acuerdo, pero algo me comentaste. ¿De quién? Ay, pues no. ¿Qué? Ay, no, no, no. Sí, cuéntenlo. No. Pero no tienen que decir el nombre. No, nunca diríamos el nombre, no te preocupes. No, pues hay gente que hace ruidos extraños, ¿no? ¿Como qué? Como burro, como... ¿O así? Sí, hay gente que hace ruidos extraños, sí. Sí, ruidos extraños, te toca. No, pero es gente. Ah, bueno, la chingada. No, no. No voy a decir. Si no te tomas el shot. Shot secreto. ¿Uno o dos? Hay dos. Este, acá está. Ay, a la madre, ¿qué es esto? Te lo vas a tener que tomar completo. No sé qué es. Easy. Ahí hay una olla. Easy. Easy. No cabe la cuchara. Easy. Hazle como licuadora. Easy. ¿Qué es esto? Aguas, no te vas a ensuciar. No sabemos. Pero sí, ahí está la ollita para vomitar, si quieres. Completo. Easy. ¡Bravo! ¿A qué sabía? A la reina del inframundo. Nada le parece mal. Pero tú no contestaste, Fabi. Yo sí creo que contesté. Shot, shot, shot. No, porque era para las dos. Era para las dos. Algo que random que te haya pasado. Algo random que me haya pasado. Lo que te hayan pedido así, muy random, muy extraño. Pues, yo mejor. Siempre hay, o sea, además de los ruidos, pues, hay algo. Que te hayan mordido algo así, más raro. A mí las mordidas me gustan. O más de una persona, alguna chatita. Ah, sí, sí. Sí, sí me lo han pedido. Sí me lo han pedido. De hecho, soy muy solicitada en ese tema. ¿Sí? La gente no sé por qué cree que yo le voy a entrar a su obra. Y nunca lo has hecho. ¿Sí? En veces sí, en veces no. En veces sí, en veces no. Depende quién. No, no, a lo que voy es, no sé, sí es como algo que es una, como que es una fantasía muy de los hombres, ¿no? Pero también, o sea, creo que, pues, sí. ¿No es muy de los hombres? Ay, pues, ¿cómo te has masculinizado, eh? Ay, te amo. No, pero a lo que voy es, o sea, sí se me hace raro, porque aparte el hombre siempre quiere, ay, una amiga, tráete una amiga. ¿Y por qué no te traes un amigo? A ver. Sí, claro. No, además que se la traiga a él, porque tú no hay que conseguir cosas. Tú, además, te la tienes que conseguir. Esa es la razón, que se la traiga a él. Si quieren, ya traigan, pues, un catálogo y ya dice uno, bueno, pues, se ha de ser que sea con esta, ¿no? Exacto. Y si no, que traiga un amigo guapo, porque luego no tienen, ¿no? Ay, pero luego se hacen los muy... Sí, no. Y al rato ya acaban ahí los dos y uno se queda acá en Milano. Cuéntame, por favor. Bueno, entonces ninguna... No, la verdad es que nada raro. Soy bastante... Sí, abierta, padre. Sí, pues sí, no. Yo creo que lo raro y que puedes sacar de onda es, sí, son ciertos ruidos que dices, ay, no, no mames. Sí, ¿no? Que hasta te incomodan, ¿no? Sí, que dices, ay, no, ya pasa. Digo, yo sé que es muy de humanos también pedorrearse, pero también queda sagrado en el momento. Eso no me ha pasado porque me salgo, pero... En el Pinkylicious. Por lamentar. En el Pinkylicious. Imagínate que estás tú allá. Me muero, me da algo. Imagínate que estás allá saludando a las estrellas. A las estrellas de mar y ¡pum! Vale. Saludando a las estrellas de mar. Digo, es de humanos, Monse. Yo sé que tú también lo has... Ay, recordaste algo. Ay. Ay, no, ya. Guaco. Ay, ya digas. No, es que está terrible todas las cosas que está contando. Eso no se puede contar. No, se puede decir algo. Aunque no lo hayas hecho tú. No, Carlita, de verdad, no. Por tu bien. Por los oídos de toda la gente y de toda la gente que te ve y te escucha. No está bien. Eso no está bien. Bueno, como no quiere mi amiga contar lo que le pasó, vamos a... Ay, Ana, de Fabiúñola. ¿Cómo crees que me está echando a mí? Le pasó a ella, pero yo la estoy protegiendo. Que no lo cuente. O sea, ¿comiste algo y te pedorreaste? No. Ella sería incapaz. Ella primero se le revientan las tripas. Y la llevamos... La llevamos a... Primero la llevamos al cementerio antes de que se pedore. Te lo juro que sí. Mi papá y mi hermana jugaban a pedorrearse. Y yo me ponía de un mal genio. O sea, no podía. Yo creo que me traumaron de tal grado que tengo al culito entrenado. Yo no me pedorreo más que en el excusado. Y tú lo sabes que tengo de conocerla. Yo creo que una sola vez he escuchado un pedo de ella. ¿Cuándo? Exacto, en el baño. ¿Ves? En el baño contigo. Pero si no... Está mal que te haya acompañado. ¿Cuándo te metiste al baño cuando yo estaba haciendo mis necesidades? No, no estabas haciendo tus necesidades. Igual entraste que te ibas a peinar o algo. Igual que estaban en un viaje y tú estabas en el baño. Entonces, ay, voy a entrar por la secadora. Te digo que todos los años yo nunca la he escuchado. Bueno. Bueno, ya. La siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta, Monty. Es de... No, ya. Me voy a comer esto. De arroba Joe Man. Ándale, pues. Si tuvieras un boleto para regresar al pasado y pudieras cambiar algo de tu vida o la de alguien más, ¿qué sería? Ay, no. Yo siento que ya. El pasado son aprendizajes. Lo pasado te hace ser la persona que eres el día de hoy. Un boleto para regresar al pasado y cambiar algo de mi vida. O sea, sería como la película esa de... O sea, sería como la película esa de lo que... ¿Cómo se llamaba? La de... No cambiaría nada de mi vida, pero sí regresaría al pasado cuando era yo tan mocha y tan teta y le echaría huele a la helacha. Y tenías tu brócoli. Sí, me cortaba el brócoli, me depilaba el brócoli. Primero que nada, te depilabas el brócoli. Para poderle echar huele a la helacha. Para echar huele a la helacha. Eso. Me gustó mucho. Se depilaba el brócoli y le daba huele a la helacha. Para la helacha. Bien. Sabios consejos. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. ¿Cómo a qué edad era más o menos que quise regresar? O sea, para poner como contexto. Ya con esta madurez y todo lo que... Hijo, pobrecita. Sería una lagarta. Ahí sí sería la manera. O sea, ya sin el brócoli y dándole huele a la helacha. 28, 29. Ah, ya estás bien lagartona. Ya estoy. No, hombre, sería bien inocente. Ah, no, sí, por eso. Pero si regresaras, ¿a qué edad regresar? A los 20, ¿no? Sí, ¿para qué quieres a los 15? ¿Salgo embarazada? ¿Pero 20? No, no, no. ¿Tan jóvenes? A los de ese año. Por favor. 24, 25. 25. Está bien, 24, 25, 15. No, no. ¿Tú qué? ¿Te regresarías a los 13? Que te baje. No, no, no. Yo me regresaría a otra vida. No están diciendo otra vida. No, que la chingada. Pues entonces no sé. De esta vida, ¿cuál te regresarías? ¿Qué edad? Híjole. No, pues yo la verdad es que estoy a toda madre en esta edad. O sea, pero sí hiciste lo que quisiste en sus respectivas edades. Siempre he hecho lo que he querido. Nada tuvieras. O sea, no hay una persona, no hay un momento de tu vida que dijeras, güey, quisiera regresar para haber hecho esto diferente. O sea, como para haber echado más desmadre, para no haberlo echado tanto. ¿Más? ¿Más? O no haber hecho tanto desmadre, no lo sé. No, la verdad es que no hay nada. O sea, como que todas las etapas han estado increíbles. Menos mi adolescencia. O sea, como que mi infancia y mi adolescencia no me gustaron tanto. Ok. Entonces, pues no como para qué regresar ahí. Y después de eso, como que he hecho todo lo que he querido. Entonces, quizás... No, yo no regresaría. Yo voy para adelante. Muy bien. Muy bien. Vamos, Fabi. Dice, ¿qué fue lo mejor y lo peor de trabajar en el juego de las llaves? Fueron difíciles los desnudos y qué? ¿Y qué? No veo nada. ¿Y fríos? Ah, caray. ¿Y fríos o sí te calentaste durante las escenas? Qué mentirosos eres. Te conozco perfecto y estás mentirando. Estás mintiendo. Aquí dice... No, no. Yo soy Laris, guión bajo. Aquí dice, lo que pasa es que no lees. Te calentaste, dice fríos ahí. Ah, entonces... Este, ¿qué fue lo más difícil? Pues no, sí son... Siempre son difíciles las escenas de cama. Siempre. Pero una vez que lo haces... En la tele, obvio. Una vez que... Sí. Pues son torpes aparte, ¿no? O sea, hay tanta gente... Ah, eso también a veces fuera de la tele. Sí, eso también. Pero no, la verdad es que de pronto sí... Por ejemplo, hay una escena donde salgo totalmente desnuda y creo que sí fue... Sí fue un reto. Pero me enseñó mucho porque me acuerdo perfecto que cuando yo me quitaba esa bata y tenía que estar totalmente desnuda, pues yo me ponía las flores de mi boda, me las ponía aquí para taparme, que no tenía brócoli, pero... Pero este, para taparme. Y después como que... Pero traía una protección. Entonces la protección se pegaba ahí a mí... Se pegaron las flores a mi protección, entonces todo mal. Pero a lo que iba es... Yo estaba temblando, o sea, yo estaba en la escena y me temblaba todo. Y entonces se repitió esa toma varias veces y cuando me iba de regreso caminando y estaba yo pensando y decía, pero a ver, ¿por qué estás así? O sea, ¿por qué estás así? O sea, eres actriz. ¿Qué tiene? O sea, esto... ¿Por qué le estás metiendo una inseguridad de Fabiola? Porque lo único que estás pensando es que si la toma de la cámara que viene aquí, que venía una grúa, que se va a levantar... O sea, tú... Lo único que estás pensando... Ni siquiera sabes que te van a ver, pero tú estás pensando que te están viendo las nalgas y lo que te está preocupando es que si se te ve o no se te ve la celulitis y si estás o no estás como tú en tu cabeza quisieras estar. Y la toma close up en la campanita. Entonces... Pero... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero sí fue una inseguridad mía, ¿sabes? Nadie quería ver... Fue una inseguridad mía y la verdad es que creo que si eres actriz estás prestándole tu cuerpo a un personaje y mi personaje era una mujer totalmente libre y despreocupada de... Y desenfadada. Y desenfada de su cuerpo, ¿sabes? Entonces, yo no puedo meterle esas inseguridades de Fabiola. Ahora, si querías estar mejor, pues prepárate para estar mejor. Si querías estar más delgada, si querías tener las pompas más levantadas. O sea, uno tiene la capacidad de poder transformar su cuerpo. Claro. ¿Es porque me regresaría a los 25? Exigiéndole... Exigiéndole lo que... O sea, para estar como tú quieres. Y además, eso nada más vive como en tu cabeza, ¿no? Esa perfección de cómo quisieras tú estar. Claro. Pero si estás interpretando a una mujer de 40 años, o sea, ¿cuál es el problema? Estás... ¿Qué tiene? Y si se te ve la celulitis, ¿qué mujer no tiene celulitis? No, si estás interpretando a una mujer de 40, estás rayada, güey, porque te ves de 40. ¡Bien! No, aparte estás guapísima, Fabiola. Sí, déjame decirte que estás muy guapa. O sea, ¿qué te pasa? Muchas gracias. Cuerpaso y todo, ¿eh? Sí. Y muy, muy talentoso. Pero sí te dio frío, ¿no? Yo sí vi... No me dio frío. No, los tríos decía. Yo sí vi esta serie. ¿Sí? Y sí, muy, muy chingona, ¿eh? Sí. Sí, pues siempre cuesta trabajo, pero ya que lo estás haciendo, y además mi compañero actor, el que hacía mi pareja, que es Hugo Catalán, súper divertido, es un tipazo. Tienes a sentir cómoda. Eso te hace sentir muy cómoda. Y Elena, que es mi amante, también que es la española, siempre me hizo sentir súper cómoda. Y es muy loco, pero ¿cómo de pronto sí haces estos bondings y te sientes hasta más cómoda? Yo al principio me sentía mucho más cómoda con Carmen, ¿no? Como que te agarras de la mujer y sí te sientes más cómoda. Bueno, por lo menos eso algo pasó. Y con él, y con él. Pero bueno, nunca hubo así como un momento donde dijías, o sea, no te, no te, dentro del estrés y cuando ya te empiezas a relajar, ¿no hay un momento donde te puede llegar como a gustar la persona con la que estás actuando o es nulo? No, a mí la verdad es que... Eso es bloqueado. Para mí eso está bloqueado. Creo que los actores, por eso tenemos el entrenamiento, para estar entrenados, para hacer lo que te pidan y que no involucres tus emociones. Eso es... Frío. Pues es que eso no es actuación. Para eso te están pagando. Tú estás actuando, estás interpretando otro personaje. No eres tú. O sea, a mí no me ha pasado. Me pasó con un actor. Me pasó con un actor hace muchos años que fue mi novio, que es Víctor González. Ay, el pinche beso. Exacto. Un beso, Víctor. Que sí nos dimos un beso y ha sido el único beso real que yo he dado así de... De que dije, órale. No sé por qué se le antojó a él darme un beso de verdad y yo como que... De lengüita quieres decir tú. Sí. Entonces como que me saqué de onda pero después dije, ay, qué chico, qué chico. Sí me gustó, ¿eh? Ay, qué chico. Sí me gustó. Qué chico, Ví, qué chico. Y ahí ya se volvió realidad. Y ya anduvimos un buen de años. Un buen. Un buen de años. Vamos, es un buen... Pero tú y paso, tú y paso. Tú y paso. Hasta me dejaba besármelo. Sí. Somos bien compartidas las lagartonas. Se daban sus buenos besos. Claro que sí. Padrísimo. Es muy guapo. Sí, es muy guapo, Víctor. Que me daba chance aquí la señorita. Bueno. Te toca, Mon. Me toca. Dice, ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar con tu ex? Y ahora, mejor amiga, Yolanda Andrade. Lo pregunta André Itaje. Lo mejor de trabajar con Yolanda es que nos conocemos perfecto, ya con la mirada sabemos qué va a decir, nos cuidamos, nos respetamos y nos admiramos, la verdad. Y lo peor, es que sabes que, que uno traga más, uno se muerde más la boca y se aguanta más cosas por el cariño que le tienes a esa persona. Cuando a lo mejor si trabajaras con alguien más que no le tienes cariño, dirías, ya renuncio. O no me la va a hacer. ¿No? Ya renuncio. Me voy. O sea, hay momentos. Si has estado en un momento, ¿estás diciendo que le tienes miedo? Sí, es que Yolanda, sí, a ratos sí, mucho miedo. No, pues en veces sí. Es que imagínate, Yolanda cuando tomaba, llegaba ahogada al programa, traía lentes, no se los quitaba, yo veía lo que decía y yo salía a rescatar cuando de veras estaba muy mal, no todo el tiempo. Y entonces, era, era un, uy, era un trabajal y era un. Sí, trabajar doble. Sí, y aparte tampoco ni lo veía ni lo agradecía, sino que al contrario. Entonces, sí era, pues sí, sí era difícil, si no hubiera sido alguien que yo quisiera en esos momentos cruciales, claro que yo hubieras renunciado. Tú hubieras abortado la misión. Sí. Pero tú la, o sea, le decías, o sea, como güey, ¿por qué llegas así? tú crees que un borracho te va a entender. No, no en ese momento, pero te está bien. el refresco y el refresco tenía más chupe que el refresco. No es bueno, no es bueno comentar. Cuando no es bueno. Cuando no es fácil. Mi mamá no me dejó. Pero ya después, cuando pasaba el alcohol, ¿no le decías, oye, porfis, no llegues así, me estás? No, porque no me iba a hacer caso. ¿Por qué me iba a hacer caso de no llegar así? O sea, porque era un trabajo de las dos, a eso me refiero, como siendo equipo. Yo creo que ella lo sabía, pero pues no lo podía controlar en aquel entonces, ¿sabes? Entonces, pues ya, también uno comprendiendo que era una enfermedad, pues dices, híjole, la quiero, la voy a apoyar, porque al rato se va a quedar sin trabajo ella, sin trabajo yo, y esto no va a ir a ningún buen lugar. Sí, eso es lo bueno y lo malo. Y lo malo también es que a veces hay exceso de confianza y abusas así como de Fabiola que nos decimos cosas demás que a lo mejor dices, güey, no mames, estoy en la tele, todo el mundo te está viendo, aunque no estén aquí presentes, lo van a ver. Y ya dijiste todo esto de mí. O sea, qué impugnante. Hay una preguntita pasativa. Aplausos. Yolanda, te mandamos un beso enorme. Te queremos mucho besos. Ojalá que puedas venir a Pinky Promise y que estés mejor de tu ojito. Fabi, vas. ¿Dónde ha sido el lugar más extremo donde has hecho qué? ¿El Pinkylicious? El Pinkylicious. Queremos saber. ¿Arroba quién? ¿Quién lo preguntó? ¿Quién lo preguntó? Arroba Carla de Pinky Promise. Carlita. Elabora. Ay, no. Elabora. Elabora. No mames. Elabora. Mutis. Es como cuando dice mutis. Elabora. ¿Por qué ponen elabora? Me da risa. Arroba Almi Nune Cero siete. Al minuto. Ándale. Ah, pues mira. ¿Quieren ideas? Están muy aburridas en la cama. Vamos. Uy, qué barbaridad. Pues es que a ver. Vamos. Puedes hacer en donde sea. No, no. Ay, pero danos unos Pinky Tips, Fabiola. Pinky Tips. Más extremo. Más loco. Bueno, pues en un jeep. Fíjate. En un jeep, sí. ¿Andando? En las lunas. Andando en un jeep. ¿En un jeep? En las lunas. Pero. Andando en el jeep. ¿Manejando la persona? Sí, manejando la persona. Ok. ¿Y cómo veía? Ah, pues sí. Yo soy chiquita. A mí nada más le haces así. ¿Qué va a volver? ¿Qué va a volver? Andando. Sí. Ok. ¿Otro, otro lugar? Ay, 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 ay. Pues, ¿qué te digo? Pues. Pues a mí me gusta como por toda la casa. O sea, por toda la, en el avión también. O sea, ¿pero en el avión asiento o en el avión baño? En el avión asiento. ¿En un bolo largo? ¿Pero todo o nomás fue una emoción? No, nomás cachondeo. No, pues luego te bajan del avión. Ah, ¿sí? ¿Sí te bajan? Sí te bajan. No, no sé, no sé. Bueno, me imagino. Me han contado, me han contado que te bajan. No, pero yo creo que sí te bajan, claro. Sí. O sea, ¿yip y ya, Fabiola, nada más? Pues sí, la verdad es que estoy bastante. Oye, esto es nomás, ¿tú? ¿Dónde? Cuéntanos. Pero yo no estoy en las preguntas. Aquí dice que sí. ¿De loco así? Sí. ¿Dónde es el lugar más extraño? Pues en el mar. Ah, en el mar también. Que en el mar no está tan padre. Ya a la hora de la... O sea, sí puede ser fantasía, pero ya a la hora de la hora es muy incómodo y todo está mal. Sí. Se le rastan las rodillas. No, en el mar. Ah, en el mar. Dentro, no, pues la flotada está cabrona, ¿no? Pero... Pero pues si estás tocando, si estás pisando, si no, no manches, flotando, olvídalo, no me ahogo. Exacto. Exacto. ¿Tú, Monse? ¿Tú qué onda? ¿Tú qué onda? ¿Tú qué onda? Pues es que, ¿saben qué? Les iba a decir algo. ¿Buceando? Que qué bonito, que hagan todo lo que quieran hacer porque vida solo hay una. Mientras nada... Entonces, ¿qué lugar recomiendas? Que hagan todo lo que quieran hacer. ¿Qué lugar recomiendas? Porque vida solo hay una y de lo único que nos vamos a arrepentir es de lo que no hicimos siempre y cuando no le hagamos daño a nadie. Porque ahorita que estaba diciendo, ay, cuando dicen esas cosas y me sale una sonrisita, se siente bien padre decir, check, check. Check, check. Oye, pero sí puedes decir... Ahora, pero dinos, dinos, África. Tú que eres muy viajera. Check, check. A ver. ¿Dónde has estado así? ¿Cómo se llama esto de las estelas de luz? O sea, te has ido bien aquí. Ah, en la Aurora Boreal. En la Aurora Boreal. En los mundiales, ¿no? Pekín. ¿Por qué no querías? Porque yo no quería porque no me gustaba el fulano. No, no quería yo. ¿Qué lugar recomiendas, pues? A ver, ¿qué lugar? Ah, del mundo. No, no, del mundo. A ver, el baño, la cocina, el tapete. Pues, ¿qué tal que dices? Sí, pero ¿qué tal que dices en este viaje, en el safari, al lado de los leones? No sé. No, ella cuando va de viaje, va nomás al viaje. No, ¿qué te pasa? Y a comer cosas así. Ah, yo sí puedo creer que nada más vas a meterte una chinga a ver todo lo que tienes que ver. Intensamente. Tengo que ver, tengo que ver, tengo que hacer, tengo que hacer. Pero tengo mucha energía. ¿Me queda energía para el aquelito? Sí, pero ya, pero ya para el aquelito. Ya para el aquelito. Por eso digo, para el aquelito, a ver, un lugar exótico donde lo hayas hecho. O diferente. Muchos lugares del mundo, pero lugar exótico diferente. ¿Alguno? Puede ser el tapete, ¿eh? Ay, no sé. ¿Qué tiene de exótico? Estoy buscando. Arriba de una jirafa. Sí, lo que decía. De un camello. No, pues adentro, no, pues es que qué exótico. ¿Adentro de un clóset? ¿En una casa de campaña no? ¿Adentro de un clóset? Es más, sí, check. Baños, check. Este, mar, check. ¿Cuál te gusta más? Literas, ¿no? Bueno, ya. ¿En dónde más? En un río, mar. En un río, lago, check. Este, sí, frío, check. ¿Qué más? No, en la nieve, pues en Guarada, no. Pues no, me da frío. Ay, es que no tengo, la verdad, no tan exótico. Aventándote al paracaídas. No, te digo que eres bastante convencional. Ay, ya la piqué, ya la piqué. Ahorita va a recordar inmediatamente. Bueno, está bien. A ver. No es lugar exótico, no es lugar exótico, pero que hice algo exótico. Una vez, es que malamente, una amiga nos recomendó un doctor que dice que traía a una señora actriz muy acá, muy bien, y que muy joven, y la madre. Se está riendo porque también se la metió. Yo no me metí nada. Sí. 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 Yo no me metí nada, Monserrat. No teníamos edad para la fregada perlita esa. Ah, sí. Por eso te digo. ¿No te la metiste? Sí. Pues, ¿por qué tú me insististe? Pues, ah, ¿y cómo estábamos? Nos queríamos coger hasta la pared, o sea. Ay, dime cuál es esa perlita. Horrible, güey. Es una perlita que te ponían hormonas. Te ponían hormonas, pero tendríamos 32 años o 33, no necesitábamos todavía esas hormonas. O sea, ¿te metes una perlita? No por allá, acá te abro. Ah, yo pensé que por ahí. Y que dice que sí, imagínate que yo fui y se la metí a mi mamá a los 80 años y le bajó. ¿Qué es? ¿Por eso se enojó tu mamá? No sé. Pero yo dije, si a nosotros nos puso así, pues la que sí la debe necesitar es mi mamá, que tiene 80. No mames, no. Pero no le regalaste el juguetito, pobre de tu mamá. No, no. Le metiste la perlita, pero no le diste el juguete. No, se enojó tanto conmigo. Me dijo, o sea, esto que me pusiste, me hizo que me bajara la regla otra vez. Y tuve que ir a comprar toallas sanitarias. O sea, me enojadísima. Oye, ¿y no es reversible? ¿No te la puedes quitar? No. Ya una vez que te la meten... Te abren la piel y te la meten. No, no, no. No, pero esa vez, esa vez, me acuerdo, yo tenía pareja, ya me sacaba bandera blanca. Ya no sabía qué hacer. Sí, sorprendo. Entonces yo, pues, ¿por qué no? Me puse en el internet, ¿verdad? Imagínense, Dios mío. Me tapaba la cara. No puedo creer que estés contándolo. O sea, ¿cuántas veces en un día te daban ganas? No está grabando, era en vivo. Demasiadas. O sea, de verdad, yo ya no sabía qué hacer. Pregúntale. A ver, ¿cómo era, Fabiola? ¿Todo el día? Y tú tampoco. Un día nos juntamos porque estoy bien caliente. Yo también estoy bien caliente. ¿Qué hacemos? Y empezamos a buscar a los... Tu ex este. Pasando lista. A ver, fulanita, fulanito, fulanito. Ya, calla, calla. Así para, pues, un rapidín, ¿no? No, no, muy mal. Oigan, no se pongan hormonas si no las necesitan. O sea, ¿en un día podías cuántas veces, tipo, con esa pelita? ¿Qué? No podías... No podías parar. Duracel. Corajito. ¿Verdad? Sí. Terrible. Terrible. ¿Y qué hicieron con la doctora Lejón y Usagüey cancelada? ¿La siguieron recomendando? No, fuimos al siguiente año. ¡No! ¡No! O sea, cuando hubo la necesidad, ¿regresaron? No, sí regresamos, ¿no? Pero unos años después. Sí. Sí, sí regresamos. Obviamente lo decía en plan de broma, pero sí, sí regresamos, pero unos años después, ¿no? Sí. O sea, ¿y solamente sirve como para eso? Sí, porque obviamente te regula las hormonas, supuestamente te regula las hormonas, pero obviamente tal. Porque te regula, porque te las pone pum pum a ribotota. Sí. O sea, ¿y todo el tiempo estás así? Sí. Sí, no, horrible. Acaba siendo un poquito molesto, la verdad. Sí, porque dices, ya, güey, ya. O sea, ¿es en serio? Sí. Ok, muy bien, bien contestada su pregunta. Ya se acabaron las preguntas de los Pinky Lovers. ¿Sí ya contestaron todas? Sí. Sí, las eché ahí de regreso todas. Ok. Gracias, Susana Unicornia, si nos podemos... Bueno, ¿quieren saber qué había? ¿Alguien se quiere tomar el... El Salvador, Fabiola, tómatelo tú si quieres saber. ¿Cuál es el Salvador? Ese. Un tequilita. Ándale, un tequilita. Aquí hay una muela podrida. Ándale, yo brindo contigo acá. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, qué tienes el tuyo ahí! ¡Claro! ¡Salud! ¡Qué bien! Pues es que para lo que tiene que escuchar esta mujer, mejor que se eche uno. Sí. Ay, pues hay varias cosas asquerosas, ¿eh? Pues ya vi, guácala. Qué bueno que no nos tocó. Qué bueno que somos tan sinceras, Fabiola. Jelly Bean. Gracias, Susana Unicornia. Wishu, wishu. Oigan. Bueno, ahora tienen... Allá tú a ver qué te van a estar preguntando. Tienen unas paletas abajo, si me ayudan a recogerles, por favor. Y este es el ¿Quién es más? ¿Quién es más? Vamos a ver qué tanto se conocen. ¿Cómo? ¿Qué... Y lo más rápido posible. Ajá, así. Y yo les voy a decir, ¿quién es la más? Y voltean la paleta, ¿ok? Ay, no seas mentirosa, Fabiola. Muy rápido para saber quién. ¿Quién es la más ligadora? No, bueno, lo habías hecho muy bien. Luego volteaste a Moisés. Solo una. Bien, tú se lo habías puesto así bien, Fabiola. ¿Quién es la más borracha? ¿Quién es la más consejera? ¿Quién es la más tóxica? ¿Quién es la más argüendera? ¿Por qué? Discrepo. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos. También voltea a las dos. ¿Toxicidad con parejas o entre amigas? De a las dos. ¿De a las dos? Ok. ¿Quién es la más argüendera? Descríbeme, argüendera. Pues yo creo que vas a ser tú, argüendera de, pues, o sea, de qué, esto del viaje. Ah, sí, bien, sí, qué. Ok, ¿quién es la más? No, y además imprudente, entonces. ¿Quién es la más antisocial? No, de las preguntas es la señora dueña del show. ¿Antisocial? ¿Antisocial? Tampoco eres antisocial. Y tú ibas a voltear tu paleta. Esa es que es a ninguna de las dos. Bueno, ninguna de las dos. ¿Quién es la más mala copa? ¿O quién fue más mala copa en su momento? Ah, pues yo creo que ella, porque definitivamente te corre. Acéptalo. Pues dice que soy mala copa. ¿Te corría? ¿Te corría de la canción? Pues sí llega a correr a la gente cuando ya se cansa. Pero si yo no estaba tomando, entonces ya me hartaron y vayanse ya a la chica. Por eso. Entonces, eso es mala copa. Yo también tengo una amiga que nos corre. Ok, ¿quién es la más enojona? O sea, la más frágil que se puede enojar de cualquier cosa. Pues ninguna de las dos. No, no somos enojones. ¿Quién es la más peleonera? A ver, si alguien se mete con tu amiga, ¿quién es la...? ¡Ya, Fabiola! Bueno, sí, ella. ¿Quién es la más sexosa? Bueno, ahí se van, ¿eh? Estas dos. No, ya habías adivinado. ¿Quién es la más vale madre? Bueno, no, tú te vales más decir cosas que... ¿Quién es la más enamoradiza? ¿Quién es la más fanática? Cero. ¿Fanática? ¿De quién? Pues de qué. Pues de alguien, de algún artista, de algún... o de algo. No, es que no admire. Yo admiro a mucha gente, pero pues no. No tienen, ¿no son así como fanáticas de alguien? Así de que tenga sus pósters y eso, ¿no? No, no, los pósters. Esos eran de antes. Es de 1986. Es de 1997. Yo no tengo el póster. ¿A quién? No tengo el póster de... Te diste muy mal. Eso sí fue de 1997, güey. ¿Quién es la más chaborruca? Pues yo, soy la más ruca de todas. ¿Quién es la más infiel o quién ha sido la más infiel? ¿De parejas? ¿Te atreves o no te atreves? Sí, va. ¿Quién ha sido la más infiel de amigas? De amistades, o sea... Pues no creo que haya. Oh, bueno, ¿quién ha sido la... ¿Quién ha traicionado a alguna amiga? ¿Ninguna? Ok, ¿quién es la más observadora? ¿Quién? Ay, ahora resulta. ¿Quién es? Exacto. ¿Quién es la más inventada? ¿Por qué inventada? ¿Por qué? A ver. No, no. ¿Pueden comentar? No, ahora comenten. A ver, dime, ¿por qué crees que soy inventada? No, no eres inventada. Ahora inventas queso. ¿Por qué soy inventada? ¿Por qué? ¿Ya la volteaste? No, la verdad es que no. ¿Solo inventaste? Sí. ¿Quién es la más inventada? ¿Quién se considera que es más fiel a sus amigas? En veces sí, en veces no. ¿Quién elaborar? Se le va la memoria, pero bueno. ¿Se te hace? ¿Quién siempre decía? Ah, voy a... ¿Quién vio el libro y dijo vamos a juntarnos, vamos a vernos? Ah, no voy a... O sea, ¿quién siempre trataba de hacer eso? Y de decirnos la verdad y estar juntas. No, tampoco me regañas. Ah, bueno, entonces... ¿Quién es la más dramática? ¿Quién es la más desesperada? ¿Y quién es la más perfeccionista o más así...? Muy bien. Oye, sí se conoce muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Chocala. Muy bien. Dios destaque la... Ok, vamos al Yo Nunca Nunca. Yo Nunca Nunca. No, no, no. Agarren sus vasitos, por favor, si quieren. O lo que estén tomando, no pasa nada. Oye, me encantó el vasito de tu hermana. A mí también. Lo haces hermoso. Gracias, Tocallita. Está divina. Qué bonito trabajo, qué bonitos vasos. ¿Tú cómo sabes que lo haces hermoso? Muy artesanal. Qué bárbara, ¿eh? Fabiola, por favor. Fabiola, Fabiola. Mi cuñado dice que sí, Beto. ¿Verdad? Mi cuñado sí lo hace muy bien, ¿verdad? Ya tenemos nuevos sobrinos. Creo que sí lo hace muy bien. Ok, el Yo Nunca Nunca. Cada quien va a echarse un Yo Nunca Nunca. Ok. Voy a empezar yo. Pues lo que quieran decir, así como entre picoso. Pero es que ya hay unos que ya comentaron que nadie se ha pedorreado. Yo nunca, nunca me he hecho pipí en el acto. No se llama pipí. Por eso, bueno, pues. Yo Nunca Nunca me he hecho pipí en el acto. Pero, ¿dónde está? Agarren sus pinquitermos. Esos ya son los pinquitermos. Por eso, pero entonces, ¿a qué hago con el acto? O sea, si yo digo algo y si lo hicieron, toman. Si no lo hicieron, no toman. O sea, si no les ha pasado. Yo estoy aventando también por si alguien... Ajá. Ok. O sea, ya les pasó. ¿Cuál era? Yo Nunca Nunca. Hacenle pipí. Me he hecho pipí en el... Ok, no, no, no. En el piquilichus. Pero si tú misma dijiste que no es pipí. No es pipí, lo que me dice. Ajá. Por eso, entonces sí. No, no es pipí. Bueno, entonces es squirt. Entonces es squirt. Ok, sí. Ay, qué padres, ¿eh? Ay, usted mío es que sea. Me caen súper mal ellas dos. ¿Tú, Fabi, no? No. Fíjate la sexosa. No sabe lo que es vida. Bueno, ahora te toca a ti decir. Ay, no. Me hice en este caso. Yo Nunca, Nunca me he comido los mocos. Pues yo cuando era chiquita, sí. O sea, que saben, entonces sí me lo he comido. Menos mal que fueron mocos. Ay, no te las comido. Ay, claro que sí, Fabiola. Tú también. ¿Por qué nos querías? Ok, yo Nunca, Nunca he visto a una de mis amigas estando en el piquilichus. Y eso. ¿Entre ustedes se han visto? Sí. Ok, ok. Te tocamos, sí. Ay, qué inventora, ¿qué digo? Bueno, se vete suave. Más leve y esto. Más leve. Qué bueno que viniste conmigo, ¿eh? La verdad, esta entrevista. De hecho, deberías agradecérmelo, invitarme a comer después de esto, porque no sé qué barbaridades hubieras dicho con otra persona. Si te dejaron hablar, qué horror. No puedes andar así sola por la vida, ¿eh? No. Pero bueno, ¿qué ibas a inventar? ¿Qué? Inventar. A ver, yo Nunca, Nunca me he acostado con alguien que conocí ese día. No. No, yo sí. Ay, perdón, ¿eh? Una disculpita. No, yo no, yo no, porque no me, no. Hijo, ya me acordé que yo también. Después ha sido una relación de años. Así han empezado todas, de hecho. No, yo digo One Night Stand, una así nomás. Ah, una así nomás, ¿no? Empieza como One Night Stand y se quedan a vivir. Y termina en relación. Pinche vieja clavada, pinche vieja clavada. Bueno, beso al día siguiente de haber salido la primera vez y ya de ahí andamos y ya de ahí pasan las demás cosas. Eso sí lo he hecho. Pero al día, ese día de la noche, no. Ese día del mismo, o sea, de... Ese día que lo conociste. En el mismo día, no. O sea, tú eres muy recatada. Pues era. Era hasta que me casé. Ay, qué bonito. Bueno, te toca, Fabiola. Porque cuando trabajas con el marido, más vale que no diga nada. No, hombre. A mí le encanta el desmadrito también. Desmadrito. Yo nunca, nunca... Ay, qué. Yo nunca, nunca... Yo nunca, nunca... Yo nunca, nunca... El amido pies. Ay, Dios mío, el amido pies. Ay, una vez sí. ¿Te digo? Una vez sí, es horrible, ¿no? O sea, cuando ya traen la garrita así, la uña así asquerosa. Yo sí soy muy pro de... A ver, sí. No con hongo, no fungi. Pero sí... Sí le entro a todo, pero lávate, limpio, te... Sí la uña sucia, de que lleva muchos años sin hacerse ni... Y como, ¿por qué has lamido en la uña sucia? No, o sea, todo el pie, pero ya te das cuenta que... Ya, ya cuando lo tienes de frente. Ya, ya cuando estás ahí, ya es... Ya, ya. No, yo primero veo y luego lo vamos. Ya no hay un regreso. Ya a veces como ya te retiras lentamente y dejas ahí el fungi. Pero, ay, mi sor... Pobre de ti. Y fue hace mucho tiempo, ¿sí? Uy, no, yo primero veo pie. Ay, pues porque uno ya está ahí en el acto de... Ay, sí, la veo el pie. Y entonces, pues, ahí vas. No sé, no sé cómo decir, ¿no? Ok. Ya estás ahí. O sea, ya no hay vuelta atrás. Yo siempre he puesto un pretexto para poderme salir de un tema que no. ¿Y cómo es tu pretexto? Pues no sé, un día a un tipo sí le dije que ya me tenía que ir, que mi mamá me estaba... ¿Ah, pues que mi mamá estaba esperando? No, que necesitaba las llaves de la casa para entrar. Sí, no, como que sentí que no... No sentí el vibe. Química. Sí. No sentí... ¿Tú nunca has dado besos así en los pies? Medio asquito, de hecho. No, sí, pero no sucios. Yo primero veo y luego... Primero chica. Primero veo, chico y luego ya... Te toca a ti otro. No, tú seguías. ¿Ah, yo? Ok, yo nunca, nunca he estoqueado a ningún ex. Ay, qué nerd. No. La verdad, yo estoque... Sí, ahí voy, ahí voy. Sí, es que quiero pensar, pero no puedo. Yo en algún momento de la vida, nunca quise estoquear. Hasta que llegó una persona y me dijo, puedes sacar una cuenta falsa de Instagram. Qué buen consejo. Y entonces, en este consejo, yo no la saqué, pero una amiga tiene una cuenta falsa. Y dije, ay, pues vamos a ver a este último personaje y así. Nada más como por ver. Realmente nunca me ha gustado. O sea, siento que cuando corto relaciones, ahí se queda la historia y no more, ¿no? O sea, siento que no es como nada sano. Pero bueno, te toca a ti, Monse. Yo. Ay, Dios mío. Yo nunca, nunca... Oírle a Ede. Le he robado algo a una amiga en vez de pedírselo. O sea, ¿he robado de robar? Sí, pues de agarrarle algo y ya no devolverse. Lo voy a desorbar, ¿no? No, güey. Pues, güey. ¿En serio? A ti no. A ti no. Ay, qué bendición. No te veía ahí, ¿eh? No. No, nomás... Yo no. No, no se lo robé. Ah, no, pero sí te gusta, sí te gusta la uña, sí te gusta la uña. Me lo quedé. Ya me acordé que sí te gusta la uña, nada más por la maldad de hacerlo. Espérate, no, me lo prestó. Qué feo, qué feas. Ahora sí que diría tu mamá y las viejitas de antes. Qué modos tan gachos. Qué modos tan gachos. No, no, no. ¿A qué amiga ya se lo dijiste? No, pero se lo puedo decir. No creo que le importe a Yolanda. Me prestó un anillo. ¿Qué es el que trae? No, no, no. Este luego les platico de estos. Están lo máximo. Bueno, el anillo de Yolanda me lo prestó para un programa y me gustó. Dije, qué bonito anillo. Y ya no se lo devuelve y me dice, güey. Y luego lo seguí llevando a las grabaciones y nunca me lo pidió. Y pues ya creyó, yo creo que me lo regaló. Qué mañosa. Y ya ve lo que, bueno, cabe mencionar que no es de diamantes ni nada así. No, pero también si no te lo pide, pues ya. Me lo ha visto todo el tiempo y no me dice, ay, ese es mi anillo. Pues, ay, pues entonces ya creyó. Ay, pues yo te voy a empezar a ver este. Este de las joyas. Préstamelo. Préstamelo. Oigan, fuera de broma, estos están buenísimos. Nos encanta la joyita. No, de verdad, estos, los diamantes no son accesibles para todo el mundo. Y los fake que compras son una chafencia porque se ponen pardos en un minuto. Bueno, pues luego resulta que por un amigo francés y unos amigos de acá. Ahora resulta. Estamos a punto. No, de verdad, acaban de lanzar estos que se llaman H. Moazán, que es joyería, alta joyería, pero te cuestan el 10% que un diamante de verdad. Ah. Pero tienen, lo descubrió un francés hace muchos años, es un diamante de laboratorio, pero tiene la misma dureza, las mismas características que los diamantes. No es lo mismo huele atrás de que atrás te huele. Llévaselo a un joyero. Espérate, espérate, no sabes lo que me pasó. Me dieron una moisonita, estos son moisonitas, se llaman, que es el diamante de la tienda. ¿Es como churumbela? Sí, del laboratorio. Y un diamante de verdad. Y llegué con la moisonita, le dije al joyero, le dije, oye, me están vendiendo esta por 20 mil pesos. Y me dice, y así, viéndolo, 20 mil pesos. Agárralo, agárralo, es un, no, agárralo, vas a hacer el negocio de tu vida. Esto cuesta 200 mil o más. Y era moisonita. Ni siquiera los joyeros saben la diferencia, al menos que tengan una máquina especial. De hecho, nos han estado engañando. Todas las joyas, los diamantes que compramos a veces en las tiendas de Estados Unidos, no son diamantes, son moisonitas. ¿Ya le estaban engañando? No a mí, porque yo no compro tantos, pues con qué ojos me dirían tuerto. O sea, han estado timando a la gente que compra. Sí, pero las grandes industrias de los diamantes, como ellos regulan los precios, no les convenía. Desde 1893 inventaron esto. Guau, oigan, y sí brilla muchísimo. O sea, no te lo quites, pero puedo verlo así. Ah, sí, lo puedo agarrar. Sí, Monserrat. Con B de vuelta. No, ¿sabes qué quiero? No me puedo robar porque no me queda. No, de verdad, si quieren, meto a su página. No me lo puedo robar porque no me queda. Oye, pero sí está súper brilloso. Desde hace rato tu collar y todo. A ver, tu collar. Ay, vuelve a poner. Oye, pídeme uno de esos. Sí, me gustó el collar. Te costarías 500 mil dólares, te cuesta 500 dólares. Guau, vamos a seguir esa página que haremos diamantes. Pues ahorita creo que tienen Instagram, es nada más Instagram, pero creo que es lo mejor. Antes Monserrat era bien espléndida. Una vez me regaló un reloj carísimo que me robaron después, ¿te acuerdas? Sí. Pero puedes reponerte este año, ahorita que ya estás con el negocio de los diamantes. En este nuevo año. No sé si a ustedes les pase, ya no estoy haciendo, no es por vender porque pues bueno. No, pero sí están muy bonitos. Pero me acuerdo, mi mamá heredó de mi abuelita, que había heredado mi abuelita de su mamá, unos brillantes, unos aretes. Y nos los dejó cuando murió mi mamá, uno a mí y uno a mi hermana. Y dijimos, bueno, vamos a hacernos un anillo. Y traigo el anillo del diamantón ese increíble. Dime cuándo me lo pongo. Nunca, porque tengo tanto valor emocional que digo, si un día me lo pongo y me asaltan, me muero. O se te queda ahí, por ahí. Una moisonita, muy bonita. No, de todas maneras, la verdad es que siendo súper honestas, de todas maneras, el valor estimativo es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. Por ejemplo, a mí sí me regaló un reloj hace años, bastante caro, la verdad, gracias. Me fue muy bien ese año. Y me lo robaron, y me lo robaron y siempre me acuerdo. ¿Te lo robaron en una grabación o de asalto? No, se metieron a mi casa. Ay, no. Y ese año me acuerdo que a todas las lagartonas les regalé un reloj. Entonces te lo robaron. Y ahorita que ves este 2024, quieres comenzar el año con un reloj. No, quieren una moisonita ahora, una joyita de esas. Sí, quieren una joyita. ¿Cómo qué quieres? No, no es cierto, no quiero nada. Bueno, entonces, como decías, que era triple W, ¿no? H, triple W, H, Mois, Moisán, punto com. Y también la página de Instagram es arroba H, Moisán, punto com. Aquí lo vamos a poner abajito para que vayan por sus joyitas. Y otra cosa, ¿intervienen ellos? Intervienen ellos, por ejemplo. Y ella es la modelo. Y es de Francia, ¿eh? No. Pero ellos no intervienen, por ejemplo, relojes o cosas. Porque ya ves que puedes comprar un reloj y lo puedes intervenir y meterle como diamantes o cosas así. Pues no, no he preguntado aún. Yo creo que ahorita. ¡Pregúntale! ¡Pregúntele! ¡Pregúntele! Y arroba sus redes sociales aquí a Cámara 3 y sus próximos proyectos y todo lo que tengan de Vendimia, si tienen así como merch o alguna cosa. Ok. ¿Fabiola? Bueno, pues mis redes sociales son Fabiola Campo Manes Oficial. En Instagram tengo Facebook también, mi fanpage. Y tengo Genco Wellness Center. Síganos ahí para que se entiendan de todo lo que estamos haciendo en este lugar de… Están padrísimas. De sanación y hay clases. Vengan a tomar clases. Tengo la clase de… Pero lámese los pies. No quiero gente apestosa ahí. Hay clases de yoga y también hay clases de… Ahí tengo una clase que se llama Ass and Abs y está buenísima para el abdomen y el glúteo. Entonces vengan, también hay tiendita ahí donde estoy sacando una línea de vestidos que son como para playa. Bien padre, siempre ha sido buena para… Y estoy haciendo mermeladas, ya estoy súper señora. ¿Cómo hay mamá? Me encantan y mermeladas y todas son dulces o hay picosas también. No, todas son dulces. Ahorita estoy experimentando. Hice una de higos con romero. O sea, como esas mezclas. Hice una… Tengo un huerto, entonces me encanta experimentar con las hierbas. Y este… Sí, me das trueno. Todos los dos aquí, todas las hierbas. Vieras el hongo que me dio el otro día. Esa no es hierba, mamacita. Respeta. Crece, crece. Eres otra. Pero esa es medicina. Ah, sí. Pero también está… También vendemos adaptógenos ahí que no es de mi marca, pero es una marca de los adaptógenos que yo llevo tomando desde hace tres años, que son Fungipipol, que me encanta todo lo que tienen. Ya no se la truena, se la toma. Exacto. Y pues ya hay de todo. Mermeladas, te digo, también estoy haciendo, o sea, de todo. Y próximos proyectos, ¿tienes alguna serie o alguna cosa, película? Pues mira, ahorita, o sea, me he movido poco, prácticamente nada, porque he querido realmente dedicarle el tiempo a este emprendimiento y a este sueño, y quiero estar ahí full, me llena de alegría y de amor hacerlo. Entonces estoy ahí full, full time, pero seguramente más adelante… Pero le vamos a producir un reality del juego de las llaves. ¿Quieres entrar? No sé. No sé si quiero entrar en un reality, pero que te vaya increíble. Muchas gracias. No, pero que sigas siendo tan exitosa de tanta trayectoria, tantos años de carrera, de estar en el medio, todas tus series, todo lo que hemos visto en tu actuación. De verdad, Fabiola, te admiro muchísimo. Muchas gracias. Te respeto muchísimo y todo lo que haces y todo lo bien que has sacado adelante a tu hija, de verdad. Amén, amén. Y que te siga yendo increíble y eres una chingona. Así que gracias por haber venido a Pinky Promise. Muchas gracias. Gracias. Monse, te toca a ti, redes sociales y próximos. Redes sociales, no sé por qué me gusta el 33. Soy arroba Mont, con T, Serrat 33, que tengo estancada mi cuenta de Instagram. Yo no sé por qué no crece. Yo no compro followers, no entiendo, pero bueno. Ese es mi Instagram. Porque la gente piensa que te estás poniendo que tienes 33 años. Ay, creo que no. Tengo el Facebook también, este, Monserrat Oliver, y pues Twitter igual, Monserrat 33. Todo Monserrat, Monserrat 33. ¿Qué más? Ah, lo que estamos haciendo ahorita, Yolanda y yo, que se nos ocurrió. Pero, ¿se acuerdan que nosotros empezamos con las hijas de la madre tierra? Hace 23 años. Entonces, ahora, siempre, siempre, yo siempre decía, siempre que me invitan a los mundiales y a los Juegos Olímpicos y todo, o sea, qué padre, pero he tenido la oportunidad, bendecida he sido, de ir a muchos países distintos y andar buscando historias y haciendo notas y haciendo cosas padrísimas que he tenido la oportunidad de hacer. Pero nunca me había tocado en México. Nunca hemos hecho nada en México. Entonces, acabamos de empezar con Sinaloa. Dijimos, ¿por qué no con el de el estado de Yolanda? Entonces, acabamos de empezar con, hay una página que se llama Arroba Yo Soy Sinaloa y que estamos invitando a la gente a que sean su estado y que promuevan su propio estado y las cualidades y cosas bonitas que tenemos. Porque en México tenemos, es de verdad, no porque sea mexicana, pero México es el mejor país del mundo. Y se los digo por experiencia, por haber viajado a muchos lugares que también son maravillosos, pero como el servicio, la comida, la gente, la diversidad de lugares que tenemos en México. La cultura es hermosa. Como México no hay dos. Sí, no. Entonces. De verdad, como México no hay dos. Queremos seguirlo haciendo. Por el momento nos vamos a peinar Sinaloa. Así que, sinaloenses, si nos están viendo, síganos en Arroba Yo Soy Sinaloa y presúmanos a su estado y a ver si nos seguimos extendiendo. Tú amas Sinaloa también. Me encanta y ojalá que me traigan unos frijolitos puercos de allá y que me traigan un jocoque preparado. ¿A cambio de qué? Pues un chorizo también. ¿Un chorizo? Pues de la amistad que llevamos tantos años. De que vine aquí a hacerte el paro. Te ganaste tus frijoles. Claro. Imagínate quién sabe qué estabías diciendo. Gracias, de verdad, por venir. Y su Pinky Promise para todos los Pinky Lovers que nos están viendo. Y gracias. De verdad, un placer. Eres lo máximo. De verdad. Que estés aquí en el programa. Sí, muchas gracias. Tenías que ser cabrita. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Este es su casa siempre. Ya queríamos que vinieran, pero pues andan muy trabajadoras ustedes. Muy exitosas. Yo regreso cuando quieras. El Pinky Promise pues es como un consejo, un algo que quieran decirle a todos los Pinky Lovers. Alguna experiencia que hayan vivido que está como pues enriquecedora para ellos que puedan aprender un poco de sus experiencias, de sus vivencias. Quien quiere empezar es el Pinky Promise aquí a Cámara 3, por favor. Pues yo les recomiendo que, que practiquen el movimiento siempre. Creo que es la, siempre ella pensando en eso, pero. El movimiento. Pero, o sea, realmente creo que es lo que he estado experimentando, que a través del movimiento puedes cambiar tu estado de ánimo. Entonces, para mucha gente que de pronto se siente sola, se siente triste o pasa por etapas de depresión, creo que es bien importante de pronto hablar de estos temas que yo sé que hay mucha gente igual y le, pero para mí creo que lo que yo estoy experimentando y he experimentado siempre es que si me muevo y si empiezo a practicar lo que sea que tenga que ver, baile, lo que tenga que ver con movimiento, el estado de ánimo cambia. Así que ese tip les doy. ¡Bravo! Yo nada más les quiero decir que sean ustedes mismos, que vayan por la vida haciendo el bien si pueden, porque eso de verdad engrandece y te saca una sonrisa y es lo que más felicidad siento que a mí me da. Y que vivan, porque el hoy bien, ¿cómo dice esa frase? El hoy bien vivido hace del ayer un sueño y del mañana una ilusión. Así que vivan hoy porque se nos acaba el mundo. ¡Hay que vivir el hoy! Oigan, a ver cuándo viene. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! Ojalá que puedan venir después las lagartonas completas. Sería increíble que vinieran todas juntas. Y así ya podemos contar más historias Pinky Lovers porque ya van a estar todas presentes. ¿Ok? Entonces, bueno. Primero hacemos una reunión en la casa. Gracias. Gracias de verdad por estar, Monse. También sabes lo mucho que te quiero. Yo estaba escribiéndote muchísimo también. Te admiro muchísimo. Hace años hemos tenido varias... Hemos compartido muchas experiencias también en la parte laboral. Sí. Y tú también súper trabajadora, luchona. Mira, aquí estás a las horas que sean, los días que sean, aunque sean festivos. Y te ha traído este gran éxito y vas a tener muchos más éxitos. Gracias. Gracias. Que Dios las bendiga. Igualmente. Gracias, Pinky Lovers. Gracias. A Kike Switch, a mi marido Danny Days, obviamente a Susana Unicornia y a toda la gente que... A ver, el lugar más raro. Pinky Promise. Gracias por todo su amor. Pinky Lovers, compartan este capítulo, denle mucho like y hagan que Pinky Promise siga creciendo mucho más. Y si nos pueden ayudar a firmar el Mirror of Fame, estaría increíble para que te vean las manos. Gracias por haber venido. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.